¿Qué es la ciencia ficción? 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 ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¿Os lo habéis pensado bien lo de Buñuel, Todopoderosos? ¿Os lo habéis pensado bien? ¿Estamos seguros de que queremos hacer el programa de hoy sobre Luis Buñuel? ¿Estamos todos seguros en eso? ¿Estamos muy partidarios? No me puedo creer que estamos haciendo una cuarta temporada de esta mierda. No, 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 esto es increíble. Es vergonzoso. Y es surrealista sobre todo, que es un poco por lo que yo creo que estamos inaugurando esto. Rodrigo Cortés, ¿te parece bien lo de...? Estamos a tiempo de cambiar. O sea, que de repente hacemos otra cosa y hacemos los fruitis, por ejemplo, ¿sabes? Y nos hacemos un programón sobre los fruitis que hay cositas que sacar. ¿Si conseguimos que, después de escuchar este programa, la gente no vuelva a usar el adjetivo surrealista con alegría con la que tú acabas de hacerlo? Sí, señor. Sí, señor. Quitemos alegría a la gente. Oye, y decís... Restemos alegría. ¿Decís surrealista o subrealista? Bueno, pues vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir poquito a poco porque ya veo que la cosa se va complicando. Vamos a ver. Surrealismo, ¿qué es...? Bueno, yo creo que es surrealismo. Es S.U., ¿no? Sin la B, ¿no? Es surrealismo. Sí, eso es uno de los principales problemas, que la gente no sabe lo que es el surrealismo. Venga, pues empezamos por ahí. ¿Qué os parece? El surrealismo... Perdón, pido perdón. Voy a usar la lengua de Mordor. El surrealismo viene del francés. Ajá. Sur... Empezamos fuertecitos, ¿eh, Juan? Sur, eh... Sur, que es por encima. O sea, no sub, como mucha gente entiende. Viene de superrealismo, ¿no? Sur, sur, sur. Sur, sur, sur. Sur. Javi, ¿tú puedes, por favor, acoplarte al francés? Yo le traduzco. Vale. Efectivamente, y lo irrealismo, que es, como su propio nombre indica... Realismo. Eso es. Y la primera vez que se utiliza la palabra surrealismo es en, bueno, en dos obras del año 1917. ¿Sí? ¿La primera vez fue en dos obras? A la vez. Es surrealismo total. Estaban en la calle de enfrente las dos obras utilizándolo y cuadraban. No, es que estoy intentando recordar... La gente decía, solo me da tiempo a ver un surrealismo, porque cuando cruzo ya han dicho el otro. Estaban los autores enfrente cada uno de su máquina de escribir diciendo, una, dos... Surrealismo. La primera creo que es, si no me falla la memoria, no suele ocurrir, de mayo de 1917. Sí. Que era Pagat. ¿Qué mayo fue aquello? Y la otra es de junio de 1917. O sea, se llama y poco. Una es Pagat y la otra es Las tetas de Tiresias. Tiresias, como sabéis... Perdón, ¿la obra era Las tetas de Tiresias? Sí, Las tetas de... No, Tiresias. 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 Y ahí fue el que copió la palabra surrealismo al otro que lo había escrito en mayo. No, 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 no le liéis. Ellos no sabían que estaban haciendo el surrealismo. Es así. Correcto. Y somos nosotros ahora, en tanto en cuanto, que hemos decidido llamarle surrealismo. Vale. Pero ellos no sabían que estaban haciéndolo. Hombre, pero lo estaban nombrando, según la teoría de Juan. No, 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 no. Nace... No, perdón. Vamos a ver, es que yo no tengo por qué defender a una persona que no quiero. Pero Juan ha dicho... Yo con esta frase le pedía la temporada ya. Juan ha dicho, y es así, ha dicho que empezó a utilizarse no el término, sino, digamos, en la creatividad, en la faceta, surrealismo, en ese... Yo me refería concretamente al término. ¿Ves por qué no te queremos, Juan? Te va a defender, que muero ya. Y además es que, de hecho, fíjate, las tetas de Tiresias. O sea, Tiresias era, como bien sabéis, el adivino que estaba viendo que los de Troya iban a acabar mal. Ajá. Hay una obra de teatro dedicada a las tetas de un adivino. Sí, él lo veía venir, es muy gracioso... Tampoco la telebasura está tan mal ya, ¿eh? Es muy gracioso que lo viera venir porque era ciego. Entonces... Pues no es tan gracioso. Tiresias y sus tetas son los protagonistas de esa primera obra donde se empleaba por primera la palabra surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Pues el surrealismo quiere decir que tú estás utilizando imágenes, estás utilizando elementos, estás utilizando técnicas que tienen que ver con el subconsciente, que están sacando del interior de tu cabeza cosas que no han sido razonadas y las estás volcando en una obra de arte. Por eso es algo tan deleznable cuando alguien ve un dibujo de Miró y dice, ¿eso lo pinta mi hijo de cinco años? No. De cuatro. Cuando tú... Con cinco años ya pinta mejor. Cuando tú estás utilizando herramientas como la escritura automática, que es una de las primeras armas del surrealismo, tú puedes ser André Bretón y hacer poemas surrealistas que cambian la literatura del siglo XX. André Bretón, un poco el ideólogo del surrealismo. Yo pongo estas... Yo hago los pies de página. Las anotaciones cultas de correspondencia. De ahí parte. Y luego, ¿más gente que ha utilizado la escritura automática? Pues Ricardo Bofill Jr. Cuando tú eres un genio y usas la escritura automática, salen unas cosas y... Bueno, programas de genios. Exacto. Bueno, ahí apuntamos otro tema posible, otro autor posible para tratar otro día, si te parece. Entonces, surrealismo es eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo, Rodrigo Cortés. ¿Es una manera de reflejar lo que el subconsciente lo transmite y hacerlo y convertirlo en arte? ¿Podría ser una forma de explicarlo o no? Creo que si contextualizamos la figura de Buñuel y hablamos de los surrealistas y su implicación en el grupo surrealista y cuáles eran sus consideraciones respecto de su sociedad llevadas de una manera prácticamente política, podemos aclarar sobre la marcha muchas cosas sin hacer una definición de manual o una definición de enciclopedia. De hecho, Buñuel al principio se reía mucho de los surrealistas, aunque empezó a practicar de un poema ultralista. ¿Ese es Buñuel riéndose, Juan, lo que has hecho? Sí, por las orejas. ¿Vale? Ah, surrealistas, ja, ja, ja. ¿Por qué cuando se está contando que alguien se reía mucho dice y llego a casa y me encuentro allí a mi mujer, ja, 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 ja? Y nadie se ría así. O sea, XD, XD, ¿sabes? No, no. La gente no se ría así, perdona, ahora lo digo. No, no, incluso hay gente que whatsappe a una persona riendo con lágrimas. Sí. Y es posible que no se esté riendo. Que no se esté riendo con lágrimas. Pues sí. Yo la lágrima la respeto mucho, yo me río con lágrimas muy pocas veces. Y tampoco hay gente que se ría con un bocadillo aquí encima que le ponga jejejejeje. Y eso se pone. Vivimos una mentira, ¿eh? Total. Hay que ver. Sí, entonces, Rodrigo, tú dices que una definición menos estricta, menos estricta, pero que podamos entender más o menos, que podamos aplicar. Cuando lleguemos a París con Buñuel, de una forma muy natural, vamos a definir cuál era este movimiento, cuál era su vigencia y cuál era su fuerza en un momento determinado y cómo replicarlo en un momento en que el escándalo ya no era posible, ya deja de tener sentido. Y de esta manera natural probablemente dejaremos de usar el adjetivo para definir cualquier cosa que sea simplemente extraña o que sea onírica o algo parecido. Bueno, el surrealismo tiene poco que ver en realidad con eso. Buñuel, Luisito, era un niño rico en Calanda. Calanda es un lugar del Bajo Aragón conocido gracias a Luis Buñuel. Y a los melocotones, perdona. Los melocotones, ¿qué te pasa? Y los melocotones, efectivamente. El melocotón, desconocía lo del melocotón de Calanda. El melocotón de Calanda es el mejor del mundo. El mejor. De best on the world. Y luego tiene también los tambores de Calanda. Una pregunta que tengo sobre los melocotones. Es decir, por ejemplo, tú dices que los melocotones de Calanda son los mejores del mundo. Pero si tú, por ejemplo, tienes un melocotonero que está plantado fuera del término municipal de Calanda, ¿ya no es denominación de origen? ¿Ya no es de los mejores del mundo? O sea, 10 metros más para allá, por ejemplo. Si es de la misma semilla... No sé. Vamos a ver. Bueno, retiro. No son los mejores del mundo. Es que no voy a luchar por esto. ¿Sabéis qué? A mí no me podéis hablar de los tambores de Calanda. ¿Por qué no te podemos hablar de los tambores de Calanda sobradito? ¿Por qué no podemos? La costumbre de tocar el tambor en el Bajo Aragón, que es en realidad medieval, el que se rescató después en el siglo XVIII y se institucionalizó en determinados pueblos del Bajo Aragón, como por ejemplo Calanda, como por ejemplo Alcañiz, como por ejemplo San Per de Calanda, como por ejemplo Ijar. Bien. Mi padre era de Alcañez. Toma. Toco, toco. Ahí ya. Toco, toco. Ahí ya. Total. Total. Y yo tengo, yo poseo, tengo en mi poder, fotos muy embarazosas, de pequeño tocando el tambor. Perdóname. ¿Disfrazado? Disfrazado. Perdóname, fotos que yo he visto, ¿vale? Porque me tengo que documentar de esto. Tú meriendas con Rodrigo Cortés. Y aquí evoco a la radio, a la fuerza de la radio, para que la gente imagine a Rodrigo Cortés con una especie de, ¿cómo lo podemos? Una especie de toca de enfermera, ¿vale? Precioso. Colocado en la cabeza. Pero como larga por detrás a lo egipcio. Bueno, una especie de caída hacia atrás, efectivamente. Un traje que prácticamente es un camisón, perdóname que me respeten. Una túnica. Es una especie de túnica y hay un pequeño Rodrigo Cortés con un tambor pequeñito y una cara de decir, ya lo sé todo, pero todavía no he llegado a todo poderosos, ¿vale? Vale, no, pero entonces, por concretar, entonces, Rodrigo Cortés, tú tocabas el tambor vestido de mamarracho. Continuamos. Efectivamente. En la Semana Santa, que es cuando se hace todo eso, claro, yo no tenía ni puñetera idea. Solamente era me dejáis tocar el tambor de forma legal. Es decir, normalmente un niño sí se acerca a un tambor o a una trompeta. Es un calla ya, sí. Evidentemente te parten la cara de forma inmediata. Claro. Y es legal durante varios días. No solamente es ilegal, no solamente es legal, sino que es obligatorio. Y te apremen a hacerlo. Prácticamente, sí, sí. No dejas de oír el sonido del tambor en todo el día y en toda la noche. Se juntan cuadrillas y hacen guerras de toques y, en fin, son cosas... Preciosísimas. Pero, para Buñuel, todo esto era muy importante. Porque tiene una categoría prácticamente primitiva que es muy poderosa si alguien la percibe y que tiene que ver precisamente con ese retumbo. Por ejemplo, hay una costumbre en varios pueblos de Bajo Aragón, incluido en Calanda, que es la rompida de la hora. Se llama de esa manera. Todo el mundo se congrega en un silencio absoluto y cuando llegan las doce en punto, rememorando el momento en que teóricamente murió Cristo en la cruz y se produjeron todos esos fenómenos meteorológicos que el Evangelio refiere, en ese mismo instante todo el mundo empieza a tocar. Y es algo que no tiene ya nada que ver ni con la religión ni con el fútbol ni... Es algo simplemente de un primitivismo imposible de describir que hace que retumbe absolutamente todo desde la caja torácica del mundo que está ahí hasta los cristales y eso tan primitivo, tan primario, Buñuel, ya lo iremos viendo, era un espíritu muy primario en el mejor de los sentidos, fue fundamental en todo su desarrollo y de hecho, estos toques, cada uno de estos polos tiene diferentes toques, los toques de Calanda los usó en varias películas. Ya en su segunda película de la que hablaremos ahora que es La Edad de Oro, por ejemplo, también sucede en Nazarín, también sucede... Bueno, no lo sé, ahora recordaremos. Sucede en varias de sus películas. Aparte que Simón del Desierto también hay un momento en el que aparece... Simón del Desierto al final, efectivamente, en el pasaje final aparecen también los tambores de Calanda. Y no el baladí, o sea, nos estamos centrando en hablar un rato de los tambores de Calanda porque realmente sí que explican un poco ese sentimiento que Buñuel intentó llevar a algunas de las imágenes que él fabricaba, ese sentimiento de perder un poco el contacto con la realidad a base del sonido de los tambores, de no sé si el acompasamiento con el propio sonido de tu corazón, no sé, él lo explicaba de esa manera de gente absolutamente descreída que sin embargo se acababa desarmando ante ese sonido, esa constancia, ese ritmo continuo y acababan llorando de emoción, ¿no? A base de acumulación. Es que es así, es que eso, a mí me ha pasado, de verdad, esto es así, me ha pasado en la ruta del bacalao. O sea, de pronto, escuchar, vamos a ver, de pronto escuchar. Valencia que tiene los mejores bacalaos de España. Escuchar un ritmo, un house ahí potente y ponerme a llorar, tío. Sabes que te conectas con tu yo primitivo, de todas formas, también Buñuel tiraba de los tambores de Calanda a la media vuelta, o sea, cuando no sabía qué poner en una película, de repente decía... ¿Tú crees que decía dale un poquito de bombo a esto? Esto, 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 esto pilla, esto quiere. Me está quedando floja la escena, le meto un poquito de bombo. En Nazarín, es una anécdota sin importancia, pero la cuento igual, le pasó que Nazarín no tenía banda sonora, no había ningún momento de la película en el que hubiera música, entonces le llegó el sindicato del cine mexicano y le dijo, si no pones algo de música tocada por músicos mexicanos, nosotros no te vamos a dar la licencia. Entonces este se enfadó mucho, él quería hacer toda la película sin banda sonora, pero luego se dio cuenta, se encontró con la realidad y al día siguiente llegó y preguntó a los del sindicato, denme los nombres de todos los tambores que tengan censados en el sindicato. Y entonces les hizo a los mexicanos hacer una tamborrada de calanda, solo que con mexicanos, con lo cual no era ya con denominación de origen. En las películas mexicanas el autor de la música siempre pone música de fondo, no sé quién. O sea, no es esta fin, esta enjundia que veamos nosotros. Banda sonora, no, es música de fondo, no sé quién. Dejadme que diga mi definición de surrealismo. Por favor, ahora iba contigo. Sí, yo creo que el surrealismo es... Porque además, perdona Javi, ahora la cuentas, pero a ti concretamente con Faemino se te ha dicho mucho lo de es que hacéis un humor surrealista, hacéis un humor surrealista, Faemino y cansado hacéis un humor surrealista, ¿es humor absurdo qué es? Define surrealismo. Yo lo defino, el surrealismo obviamente apela al inconsciente del creador en este caso y tiene que ver con darle verosimilitud, carta de realidad a lo que no lo tiene. O sea, entonces, cuanto más te alejes de esa realidad, el surrealismo tiene más fuerza hasta que hay un momento que se rompe la cuerda y ya no se entiende, ya es disparate, ya es otra cosa que al no estar anclado en nada real, llega un momento que no te interesa, o sea, te pierdes. Entonces, nosotros, en este caso, yo siempre digo que Carlos y yo, Faemino y yo hacemos realismo subrealismo. O sea, nuestro personaje, lo que le contamos, siempre es una cosa muy cercana a la realidad, muy reconocible, muy tangible, pero con unos planteamientos metarrealistas, o sea, estamos pasando más allá. Entonces, yo creo que el realismo es eso, con ese nivel del inconsciente, pero que tiene una cercanía al realismo, pero tiene que estar anclado perfectamente del realismo. O sea, si te citabas las hormigas en la mano, si tú esas hormigas en vez de en la mano es algo, digamos, en una putrefacción, ya no funciona, ya no es, te aleja mucho de la imagen. Pero estoy reflexionando sobre eso muchísimo más de lo que reflexionaban los surrealistas, y desde luego Buñuel, que yo creo que no reflexionó una sola vez en su vida, por lo menos de forma consciente, y desde luego no a la hora de aplicar imágenes irracionales a una película, porque al final el origen tiene que ver sobre todo con eso, con que la procedencia sea directamente irracional y no tenga explicación. En el mismo instante, por ejemplo, que se entra en el simbolismo se rompe el surrealismo, que es algo que él detestaba profundamente. Entonces, tratar de interpretar las imágenes de una película de Buñuel o de cualquier obra surrealista es directamente absurdo, y no solamente es absurdo, sino que contraviene el espíritu esencialmente destructor que tiene el surrealismo. ¿Se considerarían insultados los surrealistas si intentas explicarlos? Es un movimiento que encierra una enorme violencia interior, es decir, surrealista no es juntar alas, ponerle alas a un huevo, por ejemplo, porque es una cosa extraña y es una imagen onírica. Esa es la deformación que con el tiempo he ido adquiriendo. Estamos saltando más de lo que me habría gustado porque pensé que íbamos a pasar por la residencia de estudiantes, pero después podemos ir marcha atrás. Buñuel no quería ser propiamente cineasta y si algo le interesaba del movimiento surrealista no era, como al resto de surrealistas, su capacidad artística, es decir, ellos nunca consideraron que su movimiento fue un movimiento artístico de vanguardia, sino que era un movimiento esencialmente destructor y transformador de la sociedad y lo que ellos buscaban precisamente a través de eso es esa transformación y consideraban que el único arma posible era precisamente el escándalo porque desprograma y destroza cualquier tipo de convención y esa capacidad subversiva, esa capacidad corrosiva y además, insisto, eminentemente violenta ya que encerraba una enorme violencia es la impulsora de todo esto. Para ellos un acto surrealista sería volar el Lourdes o coger la Yoconda y quemarla de alguna forma determinada precisamente por destrozar cualquier tipo de convención de forma que en teoría la sociedad tiene una oportunidad tiene una oportunidad de cambiar un determinado rumbo y esa violencia y esa enorme agresividad la llevó Puñuel desde su nacimiento desde el principio hasta el resto de su vida y nunca encontró mejor caldo de cultivo que el movimiento surrealista. Claro, porque volviendo a Calanda volviendo a Zaragoza volviendo a sus orígenes él lo primero que se encuentra es en una España nace en 1900 en una España de principios de siglo una España muy retrógrada y una serie de presiones sociales religiosas políticas de todo tipo que le impiden de alguna manera hacer realidad el mundo que él quiere o el mundo que él ve antes de que le dé nombre a eso y vaya a la residencia de estudiantes y demás él ya entiende que la vida se divide un poco entre las cosas que quieres hacer o que tu yo más primitivo quiere hacer y lo que la sociedad te obliga a hacer y cómo la sociedad te obliga a comportarse. Es que hay que explicar de dónde viene Puñuel y por eso es tan relevante el que como decía Rodrigo antes que este señor nazca en Calanda en el Bajo Aragón siendo el hijo de un indiano rico teniendo una casa a la que iba prácticamente solo a veranear y en la que era testigo sin embargo de la pobreza terrible a la que ignoraba completamente que pasaba a su lado mientras ellos iban al carruaje y había niños muertos de hambre que iban a pedirles al carruaje. Él nace el 22 de febrero de 1900 iba con el siglo por tanto y obviamente Muy bien Bueno, un poco retrasado ¿no? El caso es que él define su infancia y todos esos esos años que pasan en el Bajo Aragón como un contacto muy cercano como decía antes Rodrigo con una España medieval que él dice que la Edad Media en Calanda termina en el siglo XX que hasta entonces lo que había era una sociedad feudal extraordinariamente pobre extraordinariamente condicionada por la religión y también extraordinariamente condicionada por el sexo es decir para él sus etapas definitorias de iniciática son el descubrimiento del sexo esa etapa para él con 14 años que además es cuando pierde la fe en la que empieza a darse duchas más largas y a interesarse por las primas y ese momento que también coincide con esa etapa en la que un día estando en una huerta con su padre le llega un olor dulzón en mitad de los árboles de los melocoteneros supongo que sería Javi y cuando se acerca a ver de dónde proviene ese olor ese olor viene de un burro muerto un burro que ha sido asateado por los picotazos de buitres y semidevorado por perros dice que había una docena de buitres que tenían la tripa tan llena que ni siquiera eran capaces de levantar las alas entonces esa imagen de ese burro muerto le hace a él pegar un giro completo y pasa de ser una persona profundamente creyente a una persona profundamente atea en cuestión de minutos y de repente todo su universo cambia y eso es la esencia básicamente de lo buñuelesco qué pena que nos vamos a decir buñueliano danos tiempo la esencia de lo buñuelesco que es el sexo la muerte y la religión sí tiene razón pues hasta aquí todopoderoso muchísimas gracias por haber venido es importante esto que dice Juan bueno muy importante como siempre pero es verdad que cuando estuvo en México exiliado doy un salto pero lo hilo con lo que dice Juan lo mantuvo su madre hasta que vivía en México estaba exiliado aquí tenía mucho dinero su padre tenía mucho dinero estaba exiliado pero exiliado pero vivía como un campeón claro el dinero claro lo tenía su padre pero por ende su madre una vez murió su padre pero efectivamente él vivía en la Edad Media vivía en la Edad Media contento él no tenía ningún tipo de contradicción cuando iban a bañarse al río en su coche que no había otro en la provincia y se cruzaban con niños pobres o que empujaban el coche cuando se atascaba me parecía perfectamente normal porque ese es el mundo en el que él vivía además él tenía esa vocación transformadora que no es puramente social y benévola porque él huía absolutamente de hecho no lo sentía de forma interna de la compasión de forma directa él era muy brutal y su cine era muy brutal y la enorme fuerza que fue adquiriendo el cine de Buñuel es precisamente la de su libertad la de ser capaz de asumir aquel mundo que generaba su imaginación y no imponerle dominaciones o no imponerle yugos morales sino dejar que fluyera con la enorme fuerza invarable de la irracionalidad y esa es la fuerza enorme que empezó a practicar desde el primer momento él jugaba a dar misas porque es lo que se hacía en ese momento la religión era muy importante porque era muy importante en ese momento su madre era profundamente creyente y él evidentemente fue educado de esa manera eso es lo que le hizo con el tiempo decir que él era ateo gracias a Dios y considerar además que esta era solo una contradicción aparente él llegó a decir también con el tiempo que cualquier cosa que no fuera cristiana no le resultaba interesante él no quería vivir ni viajar a ningún lugar que no tiene un sustrato cristiano porque culturalmente eso es lo único que a él le apelaba y lo único que a él le compelía y lo único que le interpelaba cualquier otra cosa que no fuera eso no la entendía y la referencia a la religión es constante es superficial reducirlo a anticlerical por ejemplo como sucedió en sus primeras obras y de hecho incluso hay obras que son muy sarcásticas en el sentido religioso como puede ser la Vía Láctea como puede ser el Fantasma de la Libertad que sin embargo muchas veces desde tesis más ortodoxas han sido muy arropadas por corrientes cristianas porque siempre se consideraba que en su cine había religión nunca hacía un cine sin religión ni un cine de espaldas a la religión lo que no hacía es un cine profundamente creyente porque no era creyente sobre nada en absoluto era un absoluto descreído y después de la ceremonia del burro no hizo otra cosa que recordar o dejarse impresionar por todas esas imágenes y devolverlas en su vida real y posteriormente al cine de la forma más directa e irreflexiva posible él nunca trataba ni siquiera de discernir o discriminar cuáles eran los mecanismos de la creatividad que habitaban dentro de él simplemente se dejaba llevar por esos impulsos esto es lo que hizo posiblemente que coincidiera con gente tan dispara y sin embargo tan interesante en un momento tan fecundo cuando después de estudiar en Zaragoza que es donde él vivió realmente su infancia no en Calanda a donde iba de vacaciones y a tocar el tambor fue a Madrid y fue a la residencia de estudiantes donde se tiene una de estas improbabilidades estadísticas absolutas de qué manera puedes coger a un montón de julianes meterlos en un sitio y que resulte que uno de ellos es Dalí y otro de ellos es Lorca y otro de ellos es Alberti y otro de ellos es Buñuel es prácticamente impensable es que no había otro sitio donde ir también déjame que diga una cosita que complete Buñuel hasta de muy mayor se vestía de cura le encantaba ir a los sitios vestido de cura y le parecía fascinante hacerse pasar por cura le encantaba y al hilo de la residencia de estudiantes quiero recomendar una novela de Antonio Brejudo si la conocéis fabulosa narración por historias que es trata ese desarrollo de las residencias de estudiantes y es desmitificador en el sentido de que como te lo acerca cualquier cosa a la que te acerques siempre pierde un poco de mito y es y salen todos los personajes salen todos estos personajes y es es fabuloso y efectivamente es que es una 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 planetas pero claro es que fue una confluencia pues Buñuel se enfadaría a lo mejor si digo mágica pero es verdad que se dio de repente una una confluencia de una serie de mentes además pensando en una misma dirección o aunque fueran en direcciones distintas de alguna manera acabaron pensando en una dirección parecida todo no es que de forma natural confluyeran unos cuantos listos de la época juntos sino que algunos de ellos eran directamente genios y mentalidades únicas en la historia de España eso es lo que lo hace lo hace tan improbable no solamente que se juntaran seis personas inteligentes sino que algunos de ellos cada uno en su disciplina eran prácticamente la cima de sus eran muy amigotes además muy amigotes se tomaban calvados se tomaban sus cositas calvados a lo mejor eran pobres los pobres eran pobres los de las residencias no pero no tenían no tenían dinero para tomar calvados el calvados es un vino portugués no 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 es una cosa no no es licor de manzana francesa perdona es un licor de manzana francesa lo has bloqueado en tu mente a lo mejor Juan fíjate yo le he cambiado la nacionalidad de forma completamente inocente es verdad que Buñuel lo que cuenta porque podía haber los cambios de nacionalidad de forma muy malintencional no 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 ha sido inocente Buñuel lo que cuenta de la residencia de estudiantes es muy bonito es muy revelador cuando está malo se toma una tortilla portuguesa lo cambia todo empiezas a imaginar de repente cómo serían las conversaciones de todos estos genios que estaban compartiendo pasillo o sea que Dalí estaba dos puertas más allá de Lorca pero Buñuel mientras que sí que habla de la energía que se recibió en aquellos años luego le pega una vuelta tal y como es él precisamente hacía lo desmitificador como decía Javi que de repente él dice nosotros lo que hacíamos era quedar para beber y es verdad de hecho formaron una eran golferes eran golfos eran personas golfas estupendas encantadoras genios pero eran golfos era un poco el Charlie Sheen de la residencia de estudiantes él se recogía bastante tarde y de hecho formó la famosa orden de Toledo que era un grupo de gente que lo que hacía era como no tenía pasta para mucho más se iban los sábados y los domingos a Toledo a meterse dieces de vino dieces son pequeños vasitos de diez céntimos y a base de dieces de vino pues se cogían un pedo enorme y después se volvían al día siguiente o sea eso era un poco de diez uki con mis loquis que ahí fue la primera vez que se dijo de hecho o sea eso es un poco el desarrollo cultural de Buñuel de sus fines de semana bueno sí me parece que además de eso seguramente el alcohol no hace lo mismo en todas las mentes y a lo mejor en unas mentes como las de Dalí Lorca etcétera esas mentes que estamos hablando pues seguramente lo que hacía era potenciar a lo mejor un poco más el creativo hablaran de cosas pero de todas formas eran tremendamente crueles los unos con los otros o sea Buñuel en mi último aliento que es como de verdad se llama Montelger Zupi porque Zupi es aliento no suspiro es un false friend estás traduciendo del francés digo por si luego te sientes mal luego si queréis esto se quita pero lo primero que hay que hacer es conocer el enemigo mira entonces mi último suspiro que es el libro de la autobiografía o la biografía dictada de Buñuel y que además se llamó así por el desconocimiento de Buñuel del español o sea imagino que cuando se editó en España él llevó una enorme sorpresa dijo Buñuel ay no me digas que no era suspiro que era aliento os recuerdo que se publicó primero en francés y creo que llegó a publicar o sea que se publicó en castellano después de la muerte de Buñuel es que los franceses dicen que Luis Buñuel es un autor francés sí también lo dicen de Picasso pero los franceses dicen muchas cosas el caso el caso es que estamos todo el rato en un terreno que claro el caso es que una de las anécdotas más bonitas del libro precisamente es cuando coge a Dalí y a Lorca coge a Dalí y a Buñuel y les lleva al gimnasio para leerles una una poesía tengo otra anécdotas de las respuestas una poesía que él estaba que él estaba escribiendo entonces empieza a leer y cuando iban por el tercer párrafo dice para Federico es una mierda que es o sea que huevos hay que tener para decirle a Federico García Lorca esto es una mierda pero es que efectivamente era una mierda por eso le paro y Lorca dijo pues tienes toda la razón del mundo o se empeñó como si fuera un tuitero no 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 lo rompió era un tío con mogollón de sencillez lo rompió y dijo esto no vale hay otra anécdotas apócrifas no sé si es apócrifa o es real que dice que Lorca le convenció a Dalí para hacer relaciones y Dalí dijo que nunca más no no es apócrifo es apócrifo una tarde tonta la hemos tenido todos Dalí era asexuado y Lorca por quien de verdad estaba enamorado era de Buñuel y de hecho eso llevó algún tipo de fricción entre ellos pero no me refiero a la física cambio de anécdota por Buñuel entonces vale no vale subirse a carros luego se monta Javi no te preocupes luego se monta Buñuel sería sería radicalmente homófobo si este fuera un término que se considerara en la época porque no se consideraba en absoluto a los homosexuales se les llamaba directamente pederastas pederastas eso es terrible leerlo en el libro como la palabra pederasta y la palabra homosexual se podían utilizar de manera sinónima una cosa estremecedora y de hecho él habla del momento en el que puso frente a él a Lorca y le preguntó si efectivamente era pederasta porque no podía creérselo y cuando escuchó la respuesta quedó absolutamente no solo escandalizado sino enormemente decepcionado aunque después lo fue superando lo mismo sucedía después en París ya llegaremos ahí con el movimiento surrealista veían muy mal la homosexualidad estaba muy mal vista igual que estaba muy mal vista en el comunismo y había unas implicaciones entre el comunismo y el surrealismo en ese momento muy fluidas por decirlo pero todavía leí que el Che Guevara hizo el primer campo de concentración para homosexuales el Che Guevara claro y de hecho cuando había un surrealista homosexual siempre era luchando combatiendo serlo por decirlo de alguna otra manera desde el punto de vista de la época tratando de curarse así que era un mundo muy diferente desde luego y que convendría por otro lado no juzgar con los conocimientos o con la posición moral actual porque estamos hablando de planetas distintos estamos hablando del pasado y el pasado es siempre otro lugar y sin embargo sí que Buñuel sí que supo trascender a todas esas ideas temporales porque sus películas no reflejan para nada eso sus películas siguen siendo perfectamente actuales seguramente por lo que antes decía Juan de que se basó en ideas muy básicas en la religión en el sexo en la lucha de la cultura contra lo primitivo no se metió en temas coyunturales que hoy en día sí que nos resultarían bastante más peliagudos de ver como nos pasa con otro cine que de repente vemos esas películas en las que por ejemplo se trata a los negros de una manera determinada porque era como se trataba en esa época no ocurre con las películas de Buñuel seguramente se supo salir de su tiempo sí él decía siempre que no le interesaba la política y sin embargo absolutamente todas sus películas pueden ser leídas desde un punto de vista político porque al fin y al cabo todas hablan de religión y la religión es lo más político que existe no hay nada más político que definir qué es lo que uno debe hacer antes de ponerse a definir un ordenamiento social pero bueno que todas son cosas que él a ver él cuando se marcha de España de la residencia estudiantes ya en los albores de que estallase la guerra civil empieza a viajar cada vez más a París él empieza a descubrir un mundo que no era para nada lo que él había visto o sea ya para él la diferencia entre Zaragoza y Calanda es como de aquí a Plutón la diferencia entre Zaragoza y Madrid imaginaos y más en la residencia no imaginaos vete dándome vete dándome plan en uno al diez por favor después de Plutón la galaxia de Andrómeda y después de y desde Madrid a París en qué planeta dónde estamos ya voy a utilizar ya estamos en Tatooine voy a utilizar Canis Majoris por ejemplo es la estrella más grande conocida por el hombre Canis Majoris es unas 50.000 veces el sol pero siempre nos referimos a la distancia sideral de aquella época porque hoy día no hay tanta claro cuidado con esto a mí Canis Majoris me suena a discoteca de polígono perdona que te diga no me suena a planeta pero de verdad un poquito de astronomía Arturo bueno el caso es que se marcha a París y de repente su mundo cambia o sea él se da cuenta que está en otra galaxia nunca mejor dicho en otro universo y se encuentra con cosas que le permiten vivir y cambiar su mentalidad y una libertad que él no había conocido antes tengamos en cuenta que él no era un cineasta y de hecho él tardó muchísimo en ser cineasta ahora cuando y ahora lo haremos hablamos del perro andaluz o hablamos de la edad de oro parecen dos obras mayores o fundamentales desde el punto de vista historiográfico pero no nacieron de esa manera ni son las dos primeras películas de un cineasta de raza de hecho él no volvió a rodar hasta que tuvo que hacerlo por necesidad y nunca se consideró a sí mismo puramente un cineasta él no abrigaba esta vocación y vivía la residencia de estudiantes estudiando una carrera que no tenía absolutamente nada que ver como es con esta admiraba mucho a sus amigos él siempre era esto que llamamos amigo de sus amigos era enormemente amigo de sus amigos los defendía a muerte pederastas o no y de hecho él tenía una enorme admiración por Lorca y él consideraba que Lorca era una obra maestra en sí mismo y que la gran obra maestra de Lorca era él mismo que él era un personaje absolutamente fascinante que conseguía hacer que el arte brotara de lo que él era de cuánto él era tanto fuera sentándose al piano como recitándolo con la fuerza del mejor actor como escribiendo aunque él no era un gran admirador de su poesía aunque sí muy admirador de parte de su poesía como simplemente relacionándose a través de su carisma por ejemplo Lorca siempre quería estar donde estaba el meollo donde estaba la gente importante donde estaba la gente importante e ilustrada y cultivada de la que él pudiera absorber algo y constantemente cuando estaba con ellos decía ahí os quedáis me voy con gente importante no con vosotros que sois unos gualtrapas del mismo modo que Dalí era alguien a quien admiraba profundamente su mejor amigo en ese instante fue él que lo introdujo de hecho después en el grupo surrealista llevándole fotos de esas pinturas al principio no cuajaron muy bien y después cuando le conocieron ya lo integraron y ya lo aceptaron en ese grupo surrealista y él siempre hablaba por ejemplo de como Dalí no tenía ninguna capacidad social como era absolutamente incapaz siempre que se hablaba de su amor absoluto por el dinero su vulneración por el dinero que le vino en gran parte por Gala que él por sí mismo era incapaz de hacer eso porque él no era capaz ni de coger un taxi por ejemplo y que él le dabas dinero para que sacara dos entradas para el teatro y volvía al cabo de dos horas con el dinero en la mano diciendo que no sabía cómo se hacía lo cuenta lo cuenta en el libro también efectivamente cuando se fueron por fin a París además él tenía una especie de intuición absoluta para poder escapar de todos los berengerales que se iban a montar tres días después de que él se fuera de los sitios él siempre se iba antes de que extrañara una guerra antes de que extrañara un conflicto antes de que alguien cayera en la pobreza se dio de baja de opening justo antes de que sí, sí o sea para eso tenía no intuición era brutal pero es verdad o sea se va de España y se veía aquí gorda es verdad le sucedería también la guerra efectivamente en gran medida todos títeres eso sabía venir o sea eso no quiere decir que fuera la pitia que fuera se veía que la guerra se veía que la cosa se estaba poniendo malita había mal rollo ya no era tiresias tampoco muchos van a venir las cosas pero no se van tres días antes claro aún así de una forma con una puntería tan exacta saber irse que es un arte también te digo tiene otro nombre que no te tengan que decir nunca vamos a costarnos que estos señores se querrán marchar saber irse saber irse es un arte saber cuando está de más cuando empieza el señor el dueño de la casa empieza a bostezar de hecho hizo una película entera sobre saber irse sí el ángel es terminador correcto eso es sobre gente que no sabe irse Buñuel consideró con el tiempo que de alguna manera el surrealismo era anterior al surrealismo y ya partía de España y él consideraba que la figura integradora de todo esto era Ramón precisamente el gran Ramón Ramón Gómez de la Ser esta figura exuberante infinitamente creativa libérrima a la hora de inventar mundos y técnicas y que fue enormemente influyente él trató de arrancarse con poemas ultraístas después los desestimaría porque consideró con el tiempo que él no era un hombre de letras y el caso es que cuando después conoció a los surrealistas en París de alguna manera él vio que el terreno estaba ya abonado y que germinaba en él con una enorme naturalidad y cuando por fin en esta figura que en su momento fue Ramón y ahora sería Bretón entran estos dos españoles junto con el resto de franceses algunos de ellos a los que como por ejemplo Pereta a los que él admiraba profundamente empezó a comprender precisamente cómo esa fuerza irracional partía de imágenes muy poderosas que sin embargo se desarrollaban o se abrieron en el cerebro en forma de tentáculos creando miles de significados en lugar de uno solo él hablaba por ejemplo de cuando Pérez decía algo que podría haber escrito Ramón en una de sus reguerías cuando decía que las mortaderas las hacen los ciegos que esa es una de esas figuras que demuestra como a partir de lo irracional se genera un mensaje que resulta indubitable es imaginar a los ciegos como responsables de la factura de las mortadelas y sin necesidad de descender a lo racional hay algo que es absolutamente coherente y que tiene esa fuerza de más plástica es algo que sin ser real entendemos perfectamente o sea un par de imágenes ciegos y mortadela en este caso que juntas nos dan una imagen que somos capaces de comprender transmiten una verdad me vais a perdonar pero a mí no pero eso es de hecho nos hemos venido un poquito arriba Javi me estás diciendo creo que estáis en un estadio que yo te pongo un ejemplo de ultraísmo ¿quieres? sí por ejemplo sí porque a mí lo del ultraísmo entiendo que ahora estamos en la época del noniano y en esa época estábamos en el ultraísmo pero el ultraísmo dadaísmo surrealismo se me mezcla todo un poco Ramón Gómez de la Serna una brevería ¿vale? o gregería gregería como las llamaba él una frase que dice dame un poco de esa agua con agujeros que sabe a pie dormido evidentemente está hablando de la gaseosa pues yo pensaba en el queso gruller te lo juro por obvio y por básico que soy el agua de mar en la playa no 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 agua con agujeros que sabe a pie dormido la gaseosa ahora piensa en el sabor que evoca en tu boca y efectivamente te recuerda un poquito a lo que sientes tú cuando tienes un pie dormido bueno eso me recuerda cuando hago carta le acabas de hundir el tinto de verano a mucha gente pero eso me recuerda también cuando hago carta de vinos que dice esto sabe yo me lo he contado muchas veces esto sabe a vientre de cierva dice vale vientre de cierva vale me voy a estirar un poquito el concepto porque vale me parece que es muy te lo voy a dejar pasar que es novedoso pero vientre de cierva pie dormido bien vale es poético por supuesto es poético pero el significante está en ti pero funciona funciona es lo que dice Rodrigo pero más allá de lo poético exactamente más allá de lo poético bueno más allá de lo poético o oyendo a lo profundamente poético porque lo poético no es lo lírico sino una forma de decodificar el mundo que tiene el surrealismo es un movimiento profundamente poético para lo cual no hay que elaborar versos su propia existencia es poética y su forma de dar perfiles al mundo es poética pensemos por ejemplo pensemos en un heredero o alguien que quiso ser heredero del surrealismo años después como sucede con Jodorowsky por ejemplo de quien se dice que incluso en un momento dado estuvo dando la coña durante tiempo a Muñuel llamándole a su despacho diciendo que quería resucitar el movimiento surrealista déjeme en paz es lo que decía Buñuel otra vez Jodorowsky cuando Jodorowsky en su infancia en Chile creaba movimientos poéticos lo que él llamaba acciones poéticas por ejemplo una de ellas podía ser vamos a tratar de cruzar Santiago o un barrio de Santiago en estricta línea recta vamos a decidir un lugar y vamos a decidir un punto de llegada y tenemos que conseguir haciendo la línea recta eso significa que vas a tener que llamar a una casa explicárselo decir somos poetas en acción salir por el patio trasero escalar sitios tirar de grúa en algunos casos ser perseguido por los perros etcétera tener tiempo libre tener tiempo libre pero el hecho de conseguir ir de aquí a allá generando todo eso metiéndote en una aventura cuya conclusión desconoces te va a hacer vibrar de una determinada manera y hacer tomar una serie de decisiones y derramar una serie de murallas que en sí misma son un acto poético a eso me refiero eso es un acto de poesía pura o sea poesía no es rimar las cosas en consonante no estamos hablando de eso y esa es la fuerza que tiene sin embargo desde su destrucción absoluta el surrealismo porque insisto su naturaleza es destructiva cuando él hace su primera película simplemente es porque bien hagamos algo tengo una madre rica voy a convencerla para que me la pague la madre no estaba muy convencida y sin embargo por la intervención de un notario consiguió soltar parte de la lana y él con Dalí decidió precisamente establecer un guión en el que solamente valían las imágenes de generación estrictamente irracional no se admitía ninguna cosa que pudiera tener cualquier tipo de explicación y se descartaba de inmediato lo que pudiera tener un valor simbólico pero ahora ahora hablas de la edad de oro o sea perdón del perro andaluz del perro andaluz sí pero antes yo quiero que quiero que entendáis lo que era Buñuel antes de llegar a este momento nosotros los tres lo tenemos que entender lo tenemos que entender por favor es muy importante Buñuel o sea lo que hace con los surrealistas básicamente es ir a cafeterías y beber alcohol y luego ir de prostitutas o sea eso es un poco el planteamiento del movimiento surrealista para Buñuel Buñuel no estaba haciendo nada no producía no escribía no hacía poesía no hacía nada se fijaba mucho se fijaba claro pero estaba estaba asimilando él escuchaba él recogía él recogía recogía y de hecho lo primero que cuenta es que cuando ya él se ve ante la necesidad de hacer algo porque su porque ya le decían hombre Buñuel es que algún día podías pagar tú lo que hace es ir a buscar a su madre pero cuando su madre le manda las 25.000 pesetas porque tal y como dice Rodrigo hay un notario que le dice oye que en el cine se puede ganar mucho dinero mira Chaplin por ejemplo que se ha comprado 227 casas unifamiliares en ese momento la madre cambia de opinión le da las 25.000 pesetas y entonces lo que cuenta Buñuel es que durante las primeras tres semanas él fue a burdeles de más entidad y ya al cabo de un tiempo cuando vio que se estaba acabando el dinero dice bueno igual mejor me pongo a robar la película o sea él partió desde más abajo todavía bueno vamos al momento en el que nos encontramos con esa primera obra impactante tan impactante que yo creo que su propio tiempo no fue capaz de asimilarla como decía Rodrigo Dalí y Buñuel dos mentes se ponen el reto de decir vamos a hacer una película en este caso un cortometraje en el que no haya nada lógico en el que nada funcione dentro de la narrativa en el que los símbolos no signifiquen realmente nada y que sea la pura fuerza de la imagen lo que haga que esto se mantenga y con esto nace un perro andaluz 1929 y la gente se encuentra pues con esa primera escena mítica en la que en la que vemos ese ojo cortado por la navaja primero esa luna atravesada por una nube una nube fina y luego el ojo cortado cortado por la navaja a la vez siguiendo la misma trayectoria que la nube déjame que diga una cosa antes yo creo que dices que es un corto pero es que es importante que sea un corto o sea una película de ese estilo no resiste no resiste un hora y media o sea tiene que ser algo porque están impactantes son imágenes o sea si tú concatenas hora y media de imágenes de ese estilo ya aumenta que pierde fuerza tampoco duraban más las películas en ese momento o las hay que seguir pero una película larga era una película de una hora y de hecho la edad de oro que sin embargo mantiene técnica o espíritu es más es más larga dura casi una hora pero entiendo lo que quieres decir y tienes razón una hora y cuatro minutos durante dos horas a ver eso no tendría esa fuerza y él cuando proyectó la película ahora podemos saber en qué condiciones se rodó si es estrictamente necesario él ponía en un gramófono la película la música ponía tangos ponía música clásica lo que fuera necesario y se cargó los bolsillos de piedras esperando la reacción furibunda del público así se las gastaba el público y así se las gastaba Buñuel y en el momento en que vio que para su sorpresa y sin explicación posible la gente empezaba a entusiasmarse ante la radicalidad de esas imágenes sin explicación y provocadoras hasta lo infinito dejó caer las piedras y probablemente medio decepcionado ¿tú llevas piedras a tus estrenos, Rodrigo? no, yo no llevo piedras a mis estrenos pero muchísimas gracias por preguntar pero yo sí me llevo a mis firmas de libros porque yo no sé cómo puede reaccionar la gente bueno, a mí ya que saqué ya que saqué el tema a mí me han tirado piedras a mí es perdona un momento sí, en el acabamos Javi te han tirado piedras pero no por ser yo sino por o sea, no por ser la persona sino digamos el creador yo iba un día por la calle hermano Miralles hacía Díaz por Lier iba por Gerard Díaz por Lier y de pronto iba unos chavos mira, sale la tele y no sé qué tal entonces me empezaron a tirar piedras digo, qué lástima no llevar el bolsillo cargado o volver a mi barrio cuando yo llevaba me hacían mis dreas porque les habrías contestado Javi en un momento o sea, a ti te pilla porque ese día has salido con piedras en el bolsillo por lo que sea y tú les contestas yo hubo una época hablando de surrealismo que yo pasaba por Madrid con una sartén llevaba una sartén por la calle siempre iba en autobús donde fuera con una sartén ¿por qué? por si acaso claro, uno nunca sabe llevaba una sartén durante años entonces así durante años iba a la facultad incluso y llevaba una sartén pero una sartén no es cómoda de llevar o sea, ¿llevas la sartén en la mano? ¿llevas una mochilita? no, no la llevaba en la mano una sartén de una sartén pequeña no una paella sino una sartén de pequeñita de huevo frito y me parecía que era algo pues me parecía que tenía muchísimas posibilidades y te daba personalidad también porque al final eras el de la sartén bueno, la gente la verdad es que pensaría que las estaba acarreando de un lado a otro a lo mejor eras el loco de la sartén perdona que te... bueno, era de otras cosas pero yo me he paseado durante años por lo menos tres o cuatro años he llevado la sartén pocas piedras te han tirado Javi, te digo no sé por qué os extrañáis tanto o sea, los chavales estos te dijeron ¿ese sale en la tele? sale en la tele, sí y te empezaron a tirar piedras mira que bien te habría venido la sartén ese día mira ahora cuando te ven dice ese sale en la tele y te empiezan a tirar tweets o sea, no hemos cambiado nada está bien ah, como has jugado claro, es poético no, no, no sí, lo he pillado lo he pillado lo he pillado, Juan ha hecho una metáfora ha hecho una metáfora buenísima buenísima con Twitter todo parte de un sueño precisamente de Puñuel él soñó con con esa nube cruzando la luna y sajándola de alguna manera y el ojo cortado es el propio Puñuel que vemos en el cortometraje es el propio director el que hace esa escena sajando ese ojo que era el ojo en realidad de una vaca y que menos mal y que cortó el mismo de hecho si lo veis ahora se ve perfectamente que es el de una vaca pero la impresión es tal que ni por un instante miras más allá de ese ojo que como si fuera un huevo abierto empieza a sacar fuera su contenido una imagen de una fuerza enorme la siguiente imagen de enorme fuerza procede de un sueño sin embargo de Dalí que son las hormigas saliendo de esa mano y con ello todo lo demás cada vez que a él le preguntaban qué significaba la película él decía que era una incitación a un asesinato por ejemplo o decía que era una incitación a la violación que bonito cualquier otra cosa destructiva que no tenía nada que ver en absoluto con el origen de todo eso era una forma de quitarse de encima la respuesta de la forma más provocadora posible entre otras cosas porque en ese momento creían de forma firme en la fuerza del escándalo como elemento transformador y de hecho él refiere muchas veces como años después 20 años después al encontrarse con Breton de nuevo en París él estaba absolutamente desolado porque consideraba que ya no se podía escandalizar que había acabado el tiempo del escándalo de hecho Buñuel probablemente odiaría profundamente este programa porque odiaba que hablaran de él odiaba que la gente viera sus obras él decía que lo que le gustaría hacer cuando acababa una película era quemarla y odiaría más todavía el hecho de que se dieran explicaciones sobre cosas que él había generado para provocar reacciones y no explicaciones sí pero eso es lo que por lo menos creo que estamos intentando hacer o sea yo me quedaría muy contento porque para mí ha sido un complejo acercarme siempre a la obra de Buñuel pensando que de ahí tengo que sacar algunas series de verdades ocultas que este señor me ha escondido yo me quedaría muy contento perdona Juan si la gente que está escuchando este programa se relaja y dice no o sea Buñuel realmente no quería nada más que darnos las imágenes y las conclusiones que saquemos nosotros son todas buenas las que cada uno saque de lo que significan esas imágenes valen todas no hay una única explicación de las hormigas saliendo no hay una única explicación de la navaja cortando el ojo sino la que tú la que te haya provocado a ti esa es la buena yo lo que creo o sea lo que estamos intentando es precisamente no hacer eso no hacer la explicación de qué significaba que por qué ponía eso por qué los curas arrastrando los pianos o los o o o los borricos etcétera etcétera sino bueno que saquemos cada uno cuando veamos un perro andaluz lo podéis ver incluso está en youtube está en youtube sí en la página de radio televisión española también lo podéis ver un ejemplo antes citaba el ángel exterminador en la que sale un oso bueno salen unas ovejas y sale un oso negro entonces él le dice hay muchas teorías de qué significa el oso el oso negro y tal y Buñuel dice no yo estaba allí fueron al rodaje unos con un oso y decidí sacar al oso decidí sacarle y le hicimos cuantos planos y los inserté y y qué quiere decir pues que hubo un oso sacaron un oso allí y todo lo cogí y lo puse y que había un oso los duros planos y los inserté pero qué quiere decir usted maestro pues que había un oso y lo inserté ese es el discurso y sin embargo las interpretaciones de la época decían que si el oso era el comunismo y las ovejas era el capitalismo pero eran todos eran todos los críticos los que sacaban eso y a la vez por alguna razón se sintió afectado por el oso a lo mejor otro tío habría una canoa y no la habría metido en la película por la razón que sea pero él no meditaba sobre eso él sentía esa urgencia por usar eso o por usar una repetición y decir voy a ver esta secuencia dos veces y la voy a ver voy a ver que los sintados entren dos veces ¿por qué? no sé que pena el ángel exterminador que no explore más eso que no explore más eso el ángel exterminador perdona te he cortado Rodrigo el ángel exterminador explora eso de repetir escenas de un punto de vista y tal y dices que poco lo haces cabrón o sea que es que cosa tan bonita te estás enfadando un poquito con Buñuel ahora ahora si te pilla con una sartén le das en el culete en el culete y de todas formas también quiero dejar una cosa muy clara todo lo que dice Buñuel sobre Buñuel es hay que ponerlo en tela de juicio es decir si a él le reventaba bastante que le estropearan las metáforas descubriéndolas probablemente si alguien estaba señalándole lo que él había querido decir no fuera la persona que más te fuera a confirmar esa teoría con lo cual no tampoco tenemos que ver que todo procede de un sentido críptico o que él no quería decir cosas yo estoy completamente convencido de que si él pone un oso es por algo de que si él hace un agujero en la mano está intentando reflejar una cosa y que si está poniendo un vello público en la cara de una mujer está intentando significar si estuviera menos de acuerdo contigo tendría que irme a Canis si él dice que no es que no niño si él dice que no es que no ahora ya vale lo que diga un autor sobre su obra pero si ni siquiera es contradictorio si él pone un oso es por algo pues por algo será pero no por un motivo racional claro es decir habrá alguna razón por la que él hace lo que hace hay una conexión subconsciente yo decía que fuera racional digo lo mismo que tú pues por algo es todo evidentemente todo es por una razón es una película por algo también y lo que yo digo es el resultado de un procesado a lo largo de toda una vida de una forma muy particular y lo que sale de él pues es por algo pues por determinados años filtrando estímulos a través de un cerebro único yo quiero que contigo perdona Juan es que a mí esa forma de acercarme al cine de Buñuel me lo convierte en un gozo y la forma que se ha tenido de acercarse con esa especie de obligación de voy a coger una libreta y voy a intentar traducir todo lo que este señor me quiere decir me lo ha convertido en algo y como se trata un poco de que la gente se emocione con Buñuel a mí me parece ahora habiendo entendido eso un gozo ver esas imágenes y decir no tengo por qué saber lo que quería decir tengo que saber lo que me provoca a mí nada más o sea no tengo que entender esta montaña rusa solo tengo que disfrutarla ¿no? y eso es lo que de repente convierte al cine de Buñuel en un cine muy divertido no digo de humor pero muy divertido yo no voy a explicar El perro andaluz podría hacerlo ¿no podrías? podría, podría podría hacerlo tu perro andaluz podría explicar mi perro andaluz pero sí que quiero invitar a la gente además es que son 26 minutos y 53 segundos o sea no es nada no van a perder ni siquiera dos horas de su vida en ver esa película que por favor la vean es una película que les va a volar la cabeza reventar la cabeza la cuestión es que en esa película van a encontrar homenajes que luego aparecerán posteriormente por ejemplo en Matrix que aparecerán posteriormente en El silencio de los corderos en muchas obras grandes grandes obras maestras del cine vas a verlas en ese perro andaluz y quiero que por favor los aficionados al cine que la vean y que investiguen y que se den un poquito la vuelta por ahí a ver que se encuentran en aquella época todavía era muy muy amigo de Dalí de su amigo Salvador fue entonces cuando conoció a Gala y las cosas empezaron a torcerse él decía que no había una persona en el mundo a quien detestara más que a Gala que lo hipnotizó absolutamente que lo sacó de ese grupo y que a partir de ese momento fue incapaz de pensar por sí mismo y dedicó toda su carrera y toda su obra a lo crematístico por otro lado Dalí siempre tuvo una gran tendencia a elevarse altares a sí mismo así que él abrazó ese personaje con con gran gozo podemos convertir a cada mujer que se acerque a un artista en una especie de Yoko le llamaba Avidad Dollars a Dalí a partir del momento en que se encuentra con Gala efectivamente que son las letras que componen el nombre de Salvador Dalí exactas cambiándolas de orden se convierte en Avidad Dollars no surge de la nada y es una casualidad interesante cuando hacen La Edad de Oro es una película fundamentalmente de Buñuel ya no es de Dalí porque ya la relación no es fluida aunque él va a cada que es a tratar de hacer un guión al final solamente quedan un par de ideas de Dalí que además le mandó por carta porque la relación no fluía el brainstorming no fluía todo lo que sí había ocurrido en Un perro andaluz que se habían juntado y parecía que aquello salía solo había mucho respeto de repente había un bloqueo entre ellos un bloqueo creativo y aquello no funcionaba yo creo que quedan algunas escenas de Dalí muy pocas que incluso le mandó a posterior y ya él dice que lo puso como co-guionista por respeto a él pero que pocas imágenes sobrevivieron por ejemplo aquella en la que un caminante con una piedra enorme en la cabeza se cruza con una estatua que también tiene una piedra enorme en la cabeza asumen simplemente estas imágenes que resultan impactantes o que le resultan interesantes sin ir más lejos la película es más larga es técnicamente más perfecta a todos los niveles llega más lejos según qué sentido y a la vez por ejemplo a mí lo personal me parece que tiene menos fuerza que el perro andaluz que hay una fuerza destructiva inmediata que tiene el perro andaluz que en el caso de la edad de oro está un poco más adocenada albergando sin embargo imágenes de un poder indiscutible y nuevamente muy subversivas desde la moral convencional como ese momento en que un padre está bromeando con su hijo hasta que el hijo le tira el cigarro que está liando y el padre en justa proporción coge una escopeta y lo mata pero eso es comprensible y lo muestra de esta manera y sigue adelante este lugar casi cortesano casi versallesco en el que de repente entra el carro de los payeses y creando una imagen completamente discordante y otras imágenes de una fuerza enorme esta película sí que es el escándalo que esperaba que hubiera sido la anterior y dice que desde entonces el escándalo la acompañó ya para siempre a partir de entonces todos sus éxitos y fracasos fueron acompañados de amenazas y de reacciones furibundas eso fue lo natural en su carrera de hecho cuando se estrena esta película que estuvo prohibida muchísimos años creo no se estrena en Francia hasta 1900 de verdad en salas comerciales 1970 80 81 en Nueva York en el 80 y en Francia en París en 1981 que tenía Buñuel 81 años 81 años porque él como va con el siglo eso nos lo puso súper fácil eso es de verdad que eso es vamos que gusto de verdad gracias don Luis el tema es que estuvo amenazado de excomunión es decir no llegó a concretarse eso para que os hagáis una idea en España una excomunión en aquella época era un tema muy serio muy serio hasta el punto de que cuando empezó a escucharse esto su madre muy asustada viajó a Roma y pidió entrevistarse con el papa para intentar detener esa excomunión porque ya no podía entender que un hijo suyo fuera excomunado ¿fue con el notario? eso ya no lo sabemos con Jodorowsky es probable que hubiera bastante amistad entre la madre y el notario ¿y la recibió? ¿papa recibió a papa recibió a mama? sí ajá el Buñuel incluso con una película tan escandalosa como esta no formaba parte de los círculos cinematográficos ni era considerado cineasta propiamente ni siquiera insisto él a sí mismo a él no le interesaba particularmente el cine tampoco y pasó el resto de su vida diciendo que a él no le gustaban cine él reaccionó de forma muy poderosa a películas de Fritz Lang por ejemplo evidentemente mudas porque eran las de la época él con el tiempo tuvo tiempo de conocer a Fritz Lang y explicarle lo importante que había sido para él su obra del mismo modo que otros cineastas como Ripstein o como Saura se acercaron a él para decirle exactamente lo contrario y él sintió como todo esto una especie de cadena de eslabón en eslabón y de hecho le pidió un autógrafo la única persona en su vida a la que le ha pedido un autógrafo y volviendo al poder destructor de la poesía lo que más le interesaba sobre todo eran los grandes cómicos y de ellos preferían por encima de todos a Baster Kitton y a Harold Lloyd y el que menos les interesaba era Chaplin porque Chaplin lo consideraban sentimental y blando mientras que esa fuerza que sí que era surrealista destructiva del cine por ejemplo de Baster Kitton tenía muchísimo más que ver con sus presupuestos si nosotros pensamos ahora en una película como Siete Ocasiones por ejemplo pocas imágenes con una fuerza tan bretoniana como la de Baster Kitton huyendo de un ejército de novias impresionante esa imagen plástica de ver a 1500 mujeres vestidas de novia y como él huye de todas ellas y cae por la ladera y empiezan a rodar todas esas piedras esa enorme fuerza destructiva pero él no consideraba ni siquiera el movimiento surrealista consideraba que el cine fuera una disciplina donde el surrealismo tuviera mayor futuro al margen de los experimentos que hacía Man Ray y que eran mucho menos interesantes cuando hizo estas dos películas y con el tiempo dejó de rodar porque no era una vocación insisto Buñuel cineasta nació muchísimo más tarde años después en España hizo un documental que es lo que podía hacer y para lo que le ofrecieron dinero que es cuando hizo Tierra sin Pan como se llamó en Francia o La Sur no lo conoce como La Sur de Tierra sin Pan que es probablemente el precursor perfecto del cine de Michael Moore que es como aquí se empezó de forma obvia a manipular desde el documental porque es un es una obra que no dice una verdad desde el primer fotograma hasta el último el conflicto con el documental es pensar que es una que es que es una hipótesis y los documentales no son hipótesis son tesis o sea es bueno vamos a ver qué ocurre no 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 tú sabes lo que quieres contar a priori sabes lo que quieres contar tú enfocas la cámara hacia lo que quieres que salga yo creo que lo interesante la parte que sería más interesante del documental es ver la parte de cómo se ha llegado a hacer el documental o sea cómo vas con quién has hablado de qué manera has llegado a utilizar los resortes y tal pero el documental en sí bueno es una película por supuesto interesantísima pero no es como no tiene veracidad o sea no es algo la película de nuevo lo que consigue es un montón de escenas efectivamente como documental es muy trafullero entre otras cosas porque la mayoría de las imágenes impactantes que vemos son preparadas perfectamente por Buñuel para que pasen y ninguna de ellas lo es sin la voz en off en realidad las escenas en sí no son impactantes tiene mucho que ver con esos no diré documentales reportajes que se pusieron tan de moda hace unos años de cámara oculta ¿recordáis? entonces se veía un coche filmado desde lejos dos cabezas desenfocadas y una voz en off decía en este momento es cuando están haciendo el intercambio de pruebas y él recibe los documentos y el otro le está dando el dinero negro y al día siguiente la gente juraba que había visto como en un coche hacían un intercambio de pruebas por dinero y dicen no, has visto un coche de lejos y unas cabezas la voz en off te ha convencido de que has visto según qué cosas pues este documental parte de la tesis también entonces en lugar de ir a las urdes parten de la alberca en Salamanca con las costumbres más bárbaras que pueden encontrar mostrando a esos mozos que arrancan la cabeza del gallo de la gallina que está colgada de una cuerda es decir de todas estas costumbres tomemos esa que es bárbara y que tiene fuerza y que tiene este impacto después se van a las batuecas hablando como un sitio abandonado las batuecas es un vergel auténtico es un paraíso y por cierto cuentan que él pudo comprarlas en un momento dado de su vida si le ofrecieron te quedas con las batuecas se le ofrecieron por 100.000 pesetas y estuvo a punto de comprarlas pero ocurrió eso de estallar la guerra civil y ya se le estropeó a la vez piensa que si lo hubiera comprado estaría a lo mejor en ese trono en las batuecas viendo sus posesiones y habrían muerto allí el espacio Fundación Telefónica estaba también en las batuecas ahora y todos estábamos en las batuecas batuecas era el nuevo Nueva York y por fin llegaron a las urdes que efectivamente es un lugar paupérrimo me estoy flipando no era en ese momento un lugar paupérrimo las condiciones de vida eran terribles pero él siempre elige lo más amarillista lo más y muestra una niña y de repente dice esta niña murió ayer mismo siempre es la voz en off en la voz española años después la de Paco Raval la que da contexto y da sentido y da dirección a todo esto Búfalo, Búfalo mira como muere Búfalo lo clavas Javi cuando hablemos del cine mexicano de Buñuel vais a flipar estamos ya ah porque imitas el acento mexicano pero vais a pensar que nos hemos ido allí a mi Tupaco Raval me parece vamos estoy loco por decir mi lana bonita tiene mucho que ver esto con que él ya había abandonado el movimiento surrealista por aquella época el movimiento sí pero el surrealismo lo llevó consigo pero él de repente dice yo hasta este día de hoy he sido surrealista creo que es el 6 de mayo de 1932 se fue del surrealismo tres días antes de que lo cerraran también y entonces él manda una carta a los miembros del movimiento surrealista diciéndoles que ya no forma parte del movimiento surrealista borradme no quería seguir pagando las cuotas porque se había apuntado al Partido Comunista lo cual tiene que ver igual un poquito con esa manipulación ¿quién se había apuntado al Partido Comunista Buñuel? Buñuel no, Buñuel nunca fue comunista y él siempre negó él lo negó constantemente pero le aparece retratado mira, se lo cuenta muy bien Max Au que en todas las entrevistas que le hizo y ha publicado ahora mismo una novela en el que él acaba reconociendo a través de documentos que aparecían en esta reunión se presenta a Luis Buñuel eso es completamente distinto y eso siempre lo dijo Buñuel que él muchas veces fue a reuniones que acompañó a no sé quién que incluso en momentos determinados decían no, Luis que se vaya que no es de los nuestros él además decía que él tenía una simpatía grande porque ese ese movimiento de transformación en ese momento lo canalizaban los comunistas pero que a la vez no le gustaba nada esa forma de ver de manera estrictamente unívoca de hacer una interpretación estrictamente política del mundo decía no se puede explicar al ser humano atendiendo estrictamente a lo político y a lo económico porque dónde está lo psicológico o dónde está la fuerza profunda del inconsciente es como tratar de explicar al hombre atendiendo solamente los sueños y la imaginación por eso cualquier interpretación de Buñuel que se basa únicamente o bien en lo político o bien en lo religioso es una es una interpretación incompleta porque él va mucho más allá él va a la esencia del ser humano el ser humano es mucho más que un ser humano político o que un hombre religioso y aparte él detestaba la tendencia que él percibía en los comunistas a exigir que las cosas fueran de una estricta manera y con una química pura recuerdo por ejemplo cuando estrenó Los Olvidados en México y el movimiento comunista de París decidió jurar de la película porque en un momento dado un pederasta se acerca a un niño en un escaparate y llega un policía y lo saca de ahí dice no puede ser comunista una película en la que las fuerzas del orden hacen el bien cumplen una labor buena y hasta el momento en que Pudovkin no habló bien de la película los comunistas franceses no decidieron darle una segunda oportunidad a la película y empezar a hablar bien de ella y esa cerrazón absoluta que él percibía en el movimiento también la detestaba del mismo modo que cada vez que echaban a alguien del Partido Comunista o alguien se iba todo el mundo decía siempre yo ya lo vi venir él nunca perteneció esa forma tan cerrada siempre saludaba interpretar el mundo no le interesaba nada esa escena que has comentado de Los Olvidados yo creo que simplifica un poco a veces lo brutote que es lo exagerado que es Buñuel Buñuel de pronto yo que sé hay una película en el Río de la Muerte que llega el macho que va a enrollarse con la chavala y sale un plano de un gallinero con el gallo haciendo kirikí y tal o por ejemplo aquí en Los Olvidados es que me parece tan bruto que se desarrolla no sé si lo habéis visto se desarrolla en los suburbios de México estamos ya en la etapa mexicana te recuerdo el niño va a la ciudad a la parte noble de la ciudad y lo único que se encuentra es con un pederasta es que es todo muy bruto es muy tosco más que bruto tosco vamos a llegar a México en dos minutos para poder saltarnos el interin muy muy rápido él deja de hacer cine solamente por supervivencia vamos a contar por qué acaba en México a trabajar en doblajes en España y a producir películas entonces él llama determinados directores o dirige bajo cuerda pero solamente es una forma de ganar rápidamente dinero sin embargo hace varias películas de mucho éxito de esta manera muchas veces adaptando a Arniches curiosamente recibe el encargo de la Paramount de ir a Estados Unidos y recibir un sueldo para aprender toda la técnica de lo que sucede allí de modo que decide irse efectivamente a Hollywood le pagan por aprender nada más que es maravilloso le llaman para aprender allí conoce allí estrecha su amistad con Chaplin un director con el que como tú has contado antes él no tenía mucho en común y no le gustaba mucho y de hecho cuando ve sus películas él siempre dice que no le parecían ninguna cosa del otro mundo pero es verdad que entabla mucha amistad con Chaplin gracias a Edgar Neville pasa unos años que estaba allí efectivamente pasa unos años pasa una temporada allí teóricamente lo que tiene que hacer es visitar los platos y aprender cuando va a su primer rodaje con Greta Garbo Greta Roblever dice que saquen a ese de aquí el de la boina y dice que a partir de entonces solamente va al estudio los sábados a cobrar estrictamente ya no vuelve a ver nada en un momento dado se va de allí pierde el trabajo porque además en un momento dado que a una de las actrices le dice tienes que hacer una película con esta tiene usted que verla y él dice yo no quiero hacer películas con putas y era una de las grandes estrellas del estudio no se lo tomaron bien por lo que sea él no ayudaba es que no se expresaba bien el inglés era un inglés muy tosco no era la persona con más sentido de la responsabilidad no, él no ayudaba él no ayudaba que se le quisiera las cosas como son escúchame tú estás cobrando por no hacer nada pues para qué vas a cambiar ¿sabes lo que te digo? perdóname o sea Rodrigo Cortés le mandaron a lo mismo allí a Hollywood con una beca para ir allí a aprender y nos vino aprendido y no llamó puta a nadie en todo el rato que estuvo allí es verdad eso es verdad eso es correcto sí, pero es cierto que su carrera americana supuesta carrera americana se trunca prácticamente nada más llegar allí por su carácter por su manera de ser y por la manía de llamar puta a la gente de la posibilidad de hacer cine va a Nueva York con unos determinados contactos acá trabajando en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es una biografía espectacular la parte de Estados Unidos pero qué suerte ¿qué hacía ahí Muñuel? con esas orejas en el MoMA es espectacular en el MoMA en el MoMA había una célula comunista cuando se le identifica como comunista pues entonces se tiene que marchar sí, cuando se enteran de que ha dirigido la Edad de Oro por ateo por anticlerical por ateo y además denunciado por Dalí por Dalí otro que no ayudaba en una entrevista en su libro en la vida secreta de Salvador Dalí en la vida trasluce y cuando un día ve a Dalí con el plan concreto de partirle la cara personalmente ahí está con una sartén lo que le dice Dalí es escribí ese libro para hacerme un pedestal yo no para hacértelo a ti lo que pasa es como Muño él tendía a la amistad pues acabaron de champanes porque aunque él tenía una enorme agresividad teórica interna y era por ejemplo un fanático de las armas llevaba pistola en México México bueno es que le entusiasmaba las armas y las coleccionaba pero no tanto matar a gente al final era siempre era una afición teórica y él consideraba ahí paraba él sabía donde paraba él consideraba que era enormemente destructor y quería acabar con el orden en lo teórico cuando cerraba los ojos pero que cuando los abría era burgués de nuevo y que amaba el orden él en su vida personal siempre la imprimía de un orden riguroso del mismo modo que él hablaba de la liberación de las costumbres pero él al margen de sus aventuras en Lupanares que era lo más habitual por otro lado en el momento él tiene una imaginación muy desbordada pero una forma de relación con la mujer fundamentalmente casta sí no lo digo en un sentido religioso ni sino de alguna manera mojigato o en fin enormes contradicciones que él siempre abrazó a él siempre le pareció interesante ser contradictorio y sin embargo él dijo que hasta los 60 años no empezó a considerar que la imaginación era libre y se quitó ese peso de encima y decidió que cualquier cosa que imaginara tenía derecho a imaginarla mientras no traspasara el terreno de lo físico y se entregaba no solamente a sueños constantes que para era una fuente de inspiración absoluta y era un terreno con una realidad perfectamente equiparable a la de la realidad oficial sino que se entregaba a ensoñaciones diurnas constantemente se sentaba con sus dry martinis o con el alcohol que tuviera bien consumir ese día alcohol o cosas y se entregaba a placenterísimas ensoñaciones en las que imaginábamos era un gin martini lo que pasa es que era muy dry porque él decía que para él el gin martini ideal era una ginebra a la que le atraviesa un rayo de sol la botella de martini y ya está y él de los pocos que decía o sea básicamente era ginebra era como la reina madre de los pocos que decía agitado pero a mí lo que me fascina es que el señor tenía más de 100 armas en su casa y luego no las usaba o sea Dios da pan a quien no tiene dientes que eso es lo que a mí realmente me fastidia pero bueno vamos ya a la etapa mexicana porque si no si te contaras los condones que tengo yo en casa me parece uno de los momentos más más bonitos precisamente de mi último suspiro ese momento que nos estaba contando antes Rodrigo ese momento en que una mente tan activa y tan reprimida como Dalí decide que efectivamente como tú has dicho la imaginación es libre y si yo lo imagino deja de ser pecado es algo que porque a pesar de su anticlericalismo él sí tenía ese sentimiento de la culpa metido dentro y eso lo consigue con 60 años o sea una mente que ha pensado tanto no llega a esa conclusión y a ese disfrutar de la imaginación si lo imagino no es malo si solo lo imagino no es malo no hace daño si el señor lo imagino no hace daño no es tanto disfrutar pero ojo me parece una enseñanza maravillosa porque va pecado por pecado este es el noveno hasta llegar al noveno le llevó 60 años claro fue poquito a poco el no matarás parece que lo tenía claro bueno pero maravilloso o no quiere decir que él se podía entregar a ensoñaciones inmorales o a ensoñaciones violentas o a ensoñaciones destructivas de aniquilación pornográfica también estamos hablando de ese tipo de ensoñaciones pero en un momento dado decide esto es la imaginación o sea no estamos hablando de la belleza de la imaginación lo decimos con la fuerza de una canción no estamos hablando de eso no 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 estamos hablando de un cerebro muy particular claro claro subo ya un tío que no para absolutamente genial porque Buñuel es enormemente tosco muy muy primitivo y a la vez con una inteligencia muy fina y con una capacidad de autorreflexión muy profunda y muy poética su obra que en realidad no escribió él mismo mi último suspiro a pesar de ser una autobiografía que está dictada a Carrier al guionista de sus películas francesas Jean-Claude Carrier es prácticamente un ejemplo de narrativa concesa y poética tiene una cualidad poética muy poderosa en esa recensión a lo largo de años de declaraciones de Buñuel cuya reconstrucción tiene un alcance lleno de resonancias y muy poderoso y que permite acceder en parte a una mente insisto muy contradictoria y muy inabarcable cuando por fin va casi por casualidad a México con la posibilidad de para ganar algo de dinero porque por muy rica que fuera su madre al final las cosas le llegaban por cuenta gotas y él tenía una familia a su mujer Jean y a sus hijos existía la posibilidad de adaptar La casa de Bernarda Alba una obra de su amigo Federico que no le gustaba particularmente como casi ninguna de él y sin embargo se perdieron esos derechos porque la viuda de Lorca recibió una la viuda de Lorca una mejor oferta ¿no? la viuda de Lorca esa parte es apócrifa también la heredera de Lorca había recibido la que se había liado ¿te imaginas? había recibido una oferta doble y acabó sin embargo con una oferta de un productor mexicano para hacer fin alimenticio de muy baja estofa y muy barato espera un momento Rodrigo perdóname porque vamos a entrar en la etapa mexicana y quieres Javi ser tú el que dé el traspaso a Luis Buñuel a México quieres anunciar tú esto y abrimos con la música de los olvidados ¿eh? haces tú la presentación ese viaje que él hace desde América vamos desde América del Norte América del Sur a México preséntalo pero con la música con la música con la música ponle la música de los olvidados no sé en los olvidados no pero creo que es en la subida al cielo pero qué mierda de presentaciones esta perdón a Javi una invitación casi perfecta de Alan Moore en los olvidados también zapatero hace tus zapatos yo estoy para lo que estoy él hizo como cuarenta y tantas películas cuarenta y pocas y veintiuno las hizo más de la mitad las hizo en México él hace eso cine alimenticio primero hace Gran Casino hace el Gran Calavera que él mismo dice que es alimenticio termino que se inventa él y no es un gran cineasta trabajando en México nadie tiene ni puñetera idea de la edad de oro nada es un currito al que le han puesto ahí a hacer pelis es un tío que hace pelis y dice yo soy director bueno pues yo tengo dinero vamos a dirigir cosas con este cantante famoso demuéstralo hace pelis maluchas como Gran Casino como el Gran Calavera y el verdadero Buñuel en el fondo nace con los olvidados eso es a mí la película la fase mexicana estamos en 1950 tiene Buñuel si no más o menos unos 50 años 50 gracias año arriba año abajo me interesa particularmente luego hablaremos de esto pero a mí el Buñuel que más me gusta con alguna excepción de la que hablaremos después es el mexicano y el español por encima del francés aunque hay cosas francesas de una refina de un refinamiento absoluto incluso en el dominio de la puesta en escena y una película que me vuelve loco que es el discreto encanto de la burguesía pero en lo personal prefiero esa parte más agresiva salvaje más salvaje más violenta más brutal que se ve en el en el Buñuel mexicano tiene un hándicap a priori que los actores son reguleros sí casi todos los actores de todas las películas son reguleros no todos porque algunos son malos eso es o sea es que la media es espectacularmente y yo tengo un problema con el cine mexicano que me cuesta trabajo en dejar de escucharlo no sé si me explico o sea es algo a ver sí está antes con expresiones que son expresiones por el vez de decir yo que sé que son voraces dicen son aborazados o sea por ejemplo ese tipo de los oyentes mexicanos diciendo sois vosotros los que decís voraces ya ya pero eso de voraces ya pero que si yo cuando cuando lo veo desde tu condición cuando lo veo algo lo veo desde mí o sea por ejemplo pues alguien quiere resolver hablando algo dice todo lo quiere resolver echando aire por la boca ese tipo pues a mí me hace gracia no puedo evitarlo claro con expresiones diferentes me hace mucha gracia vete a alguien que te echo balas me hace gracia ese tipo de cosas me hace gracia entonces tengo que vencer esa a mí también Javi estoy contigo en eso me hace gracia me hace gracia para bien porque me parecen expresiones de una riqueza increíble exactamente si deducís de mí que estoy en contra no digo que me hablando de las ricas de las ricas de imaginería de lo que eso digamos que el lenguaje me capta tanto que no soy me capta más el lenguaje que lo que estoy viendo o sea me fascina que la propia película es como papel matamoscas para ti o sea tú por ejemplo en una película de Cantinflas mueres no pero es Cantinflas Cantinflas ya es un poco es una epérbole ya no me interesa claro Cantinflas lo que hace es la parodia de la parodia ¿no? del mexicano pero no la gente está hablando en serio son películas dramáticas o lo que hay pelis la gente está hablando en serio y no lo parece es curioso porque no quiero decir que Cantinflas no quiero decir perdón perdón mexicanos que os queremos mucho de verdad vosotros nos podéis insultar a nosotros y haréis bien pero vamos a ver yo sé que decimos todas las sílabas nosotros la forma de hablar sobre todo la parte castellana en Madrid Castilla hace mucha gracia en Cuba tú vas a Cuba y te oyen hablar y se ríen pero pues estoy diciendo dame una cerveza y pues se ríen que bien lo has dicho digo bueno entonces quiere decir que es justiprecio que también te haga gracia ya está son contrastes y no va más allá es puro buño el que los contrastes precisamente te hagan una reacción en ti mismo que puede ser por ejemplo de risa o de horror además es muy sorprendente porque en casi todas las películas hay un actor o una actriz española camuflada allí que no se sabe muy bien cómo ha llegado hasta ese sitio en Nazarín está Paco Raval por ejemplo al que Javi Borda sí pero muchas veces hay personajes españoles un abuelo un cura ya más hablando claramente en castellano como por otra parte era muy habitual un mexicano cuyo padre un hacendado también no imaginemos un Buñuel libre un gran creador en su taba mexicana y lo interesante además es que lo que se ve es un instinto narrador porque muchas de esas películas no tienen mayores pretensiones y sin embargo resultan enormemente entretenidas incluso las que no tienen fuste porque es fácil hablar de las grandes películas mexicanas Los Olvidados es como la primera gran película de Buñuel y la primera película autoconsciente en la que él considera además que no ha podido llegar a donde él querría porque él habría sembrado de imágenes surrealistas la película sin poder hacerlo aunque lo hace de otra manera hay un momento en que se ve a dos de estos desposeídos de todo de estos de estos apientos cruzando un solar en el que se ve un edificio en construcción al fondo él dice que le hubiera gustado poner a 150 músicos en silencio interpretando para ese momento al fondo en una panorámica en una panorámica que pasan por ese edificio y que se vean unos músicos para que la gente dijera acabo de ver una orquesta al fondo él quería hacer todo esto el productor tenía por lo que sea sus propias razones para no hacer esto dice que echó la mano al arma cuando escuchó aquel yo y entonces ya Buñuel cerró amablemente la puerta del despacho que es una cosa que en México pasaba todo el rato es decir tenemos que pensar en México o sea México ahora es jodido es jodido 1950 era la hostia bueno una cosa del ambiente rural el ambiente rural se llevaba pistola y era como canana era lo este pero otra cosa es en la ciudad no 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 pero en el mundo de la cultura es así o sea quiero decir Los olvidados es una película que está ambientada en Ciudad de México lo que pasa es que bueno evidentemente es la parte más más suburbial de Ciudad de México y cuenta la historia de unos chavales muy mucho más cerca del neoreal neorealismo italiano porque a él le impresionó muchísimo ladrón de bicicletas por ejemplo y mucho más cerca que de su propio surrealismo yo creo que la película le quedó más bien neorealista es una película neorealista tiene ese sueño a cámara lenta y además él siempre decía si nos queda la pelicorta no pasa nada porque metemos un sueño sí él siempre quería o tambores él siempre quería meter sueños o imágenes choscas también mete cada imagen a veces esta película fue enormemente escandalosa fue una película que no funcionó nada y que además indignó a los mexicanos porque dieran esa imagen de su país y hasta que no triunfó en Cannes precisamente no fue rescatada y ya convertida en una obra artística de prestigio pero no se le ponían las cosas fáciles él cobró dos duros por hacer esta película siempre las hacían muy pocas semanas en muy malas condiciones renunciaba a la mayor parte de cosas él se jactaba mucho se apreciaba mucho de ser capaz de rodar en presupuesto en tiempo aunque decía que a veces se arrepentía posteriori por determinadas imperfecciones por las que no podía luchar o por las que no luchó lo suficiente pero para él fundamentalmente las películas eran una forma de alimentar a su familia y aunque es fácil hablar de las grandes películas de esta época Los Olvidados es una gran película él para mí es una película absolutamente sensacional él es lo máximo él lo máximo hablemos de él porque lo que hay entre medias son esas películas alimenticias que sin embargo él siempre metía un poco de algo de Buñuel en ello porque él era muy Hitchcock de eso quería hablar muy rápido quería decir que aunque es fácil hablar de Los Olvidados de él y de hecho lo haremos ahora mismo de Nazarín si uno ve películas como por ejemplo El Bruto El Bruto es una película interesantísima divertidísima con muy pocas pretensiones con una visión de la mujer mexicana muy despiadada muy cruel con una sexualidad sudorosa y oscura muy compleja y a la vez eran películas de consumo popular pero que tenían una determinada fuerza si pensamos en el ensayo de un crimen esos planos por ejemplo los que arde el maniquí que es prácticamente un socias de esa mujer o el cadáver de la mujer mis películas favoritas de Buñuel Archibaldo de la Cruz Archibaldo de la Cruz que es como se llamó en Europa los crímenes de Archibaldo de la Cruz incluso el Río y la Muerte que tiene que ver con lo que hablábamos ahora de esa costumbre violenta de matarse unos a otros por aquí quítame allá esas pajas que desde Europa se ve de una forma casi cómica da la impresión casi que es una sí y de hecho acaba tan bien que a él no le interesaba mucho eso porque de alguna manera la tesis vendría a ser que desde la educación se perdía todo eso y él decía yo no creo en eso no creo que la gente cultivada sea menos agresiva no creo que la universidad nos salve del monstruo que llevamos dentro y lo que decía Buñuel es que él no podía elegir el material con el que trabajaba y que la única restricción que se ponía era que nunca hacía cosas que fueran contra sus códigos morales eso es lo que no hacía por cierto que mal ruedan los duelos los duelos de porque esta película es una película del oeste están dos tiempos disparándose y lo hace falso pero cuál en él no 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 en la del río y la muerte ah en el río y la muerte en el río y la muerte bueno no es un western pero prefiero es que no está nada bien rodado es que es algo dices pero pero Luis Don Luis Don Luis desde el respeto pero claro es que por ejemplo yo creo que Los Olvidados quiero recordar que se lo rodó 21 días y el río todas las rodaban en 3 semanas en 3 semanas sí sí pero claro es que en 2 semanas a lo mejor te parece diferente de 3 semanas ¿qué? 21 días a lo mejor te parece diferente de 3 semanas he dicho es que no he estado las cuentas pero vamos oye hay una cosa que tiene mucho a ver con lo que ha dicho Rodrigo y es una anécdota que a él le impresionó mucho para hacer este tipo de películas y es que él dice que una vez estando en Ciudad de México cuenta dentro de las crónicas de cultura como se encuentra dentro de las páginas de cultura de un periódico como unos periodistas van a hacer una entrevista a un director y ese director mientras está charlando con los periodistas le dice y este es el premio que me dieron por tal película por la película y le dicen no pero ese premio no lo debería tener usted porque es un premio que se dio a la fotografía y tal entonces él discute con ellos muy amablemente no 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 Alberto Fernández del Indio Fernández es toda la película no no es parte de la película disculpen un momento voy a buscar los papeles mientras el director se marcha los periodistas se miran entre ellos y uno de ellos dice ha ido a buscar la pistola huyamos en el momento en el que estaban corriendo hacia la puerta el Indio Fernández aparece con sus armas y empieza a disparar a los críticos de cine abatiendo a uno de ellos y viéndolo muy gravemente y los otros por desgracia escaparon uno de los grandes directores del cine mexicano claro pero quiero decir eso era una por de la perla eso sí que es una manera civilizada de tratar con los críticos de cine por ejemplo te parece que esa es la esa es la fórmula o los literarios tirar de la pistola te parece que es lo que se debería hacer y eso influyó muchísimo a Buñuel en este tipo de películas en los títulos de crédito de las películas mexicanas hay una figura que me encanta quiero rescatarla el armero no no delegado de actores había supongo que sería el sindicato había un delegado que era quien gestionaba las cuestiones de los actores con la dirección o producción y tal pero existía la figura del delegado de actores tengo un problema vete con el delegado de actores con representante en televisión española me ha pasado ¿tú has tenido delegado de actores? no pero me ha pasado espérate no hagas eso espera que venga el delegado para que lo haga maravilla que maravilla oye ¿por qué te gusta tanto él Javi? me gusta mucho porque es la historia de la paranoia de los celos es una historia es brutal de terror de terror total y se ejemplifica un poco digamos lo que es la violencia de género en la pareja me refiero no tanto en la violencia de género hombre-mujer que es otra cosa sino en la pareja en la posesión es mía en ese ámbito y es una película que no te espera lo que va pasando es algo que te va dando la información con cuentagotas y cuando de pronto te explica lo que está pasando es una película de terror absoluto y es una paranoia llevada a la máxima potencia y tiene un final cómico y tiene un principio esa película un principio de esos toscos no sé si lo tenéis presente que es festividad religiosa el corpus no sé cuál es y está el deán de la catedral o de la iglesia están lavando los pies a los niños es algo tan asqueroso al borde del fetichismo están lavándole los pies con una cara así de delectación es que no hay que olvidar que una de sus grandes influencias como de todos los surrealistas es precisamente el marqués de Sade al cual él leía con muchísimo interés con muchísimo impetu y que para él era la biblia él creía que era prácticamente todo lo que decía el marqués debería ser aplicado él se comparaba con el marqués en el sentido que la vida del marqués de Sade también del famoso divino marqués era irreprochable desde un punto de vista factual que toda su que era en su imaginación donde donde ocurrían las cosas donde residía toda esa depravación teórica que él consideraba que tenía sin embargo un enorme poder destructor como le sucedería posteriormente a Clamos de Comunistas a Pasolini precisamente tratando de buscar esa reacción en el público o por ejemplo un autor como el checo Svanmayer que sería uno de los pocos supervivientes o no de los supervivientes sino de los verdaderos herederos del surrealismo creando imágenes también de procedencia fundamentalmente irracional y creando algunas de las obras de animación más exuberantes y más interesantes del cine checo recomiendo a la gente que vea los cortometrajes de Svanmayer o el Alicia de Svanmayer o adaptaciones directamente del marqués de Sade que llevaba a sitios muy diferentes a la reacción pacata que uno podría tener a priori sobre el marqués hay un plano que a mí me resulta absolutamente fascinante en él y que por alguna razón me resulta muy hitchcockiano aunque Hitchcock no ha hecho nada parecido nunca que es ese instante en el que arranca una varilla de una escalera que sujeta la moqueta y empieza a golpear la bala austrada y de forma paranoica y casi neurotizante la cámara se va retrasando acaba en un gran plano general y se sigue oyendo el tacatacatacatacatacatacatacataca en toda la casa resonando tiene una fuerza terrorífica un poco el resplandor un poco y tiene además que ver de alguna manera con su propia relación con su mujer él es una mujer él cuando decía ¿por qué hace esto el neurótico? ¿por qué la encierra? él dice yo la encierraría si yo fuera neurótico si yo fuera paranoico perdón y celoso hasta ese punto encerraría dice hombre pero podría decía por ejemplo Guillermo Calprero Infante cuando afirmaba como Caín. Dice, ¿podría matarla? Dice, eso es lo que usted haría. Yo la encerraría. Es lo que él decía. Él sacaba sus pulsiones y su relación con su mujer, en gran medida, no de esa manera, era parecida. A su mujer Jean la tenía encerrada. Él consideraba que la mujer tenía que quedarse en casa, atendiendo estrictamente la casa. Tenía unos celos absolutos. No dejaba que la vieran nunca sus amigos. Y ella se lamentaba. Ella era muy feliz sirviendo a Buñuel. Nunca se lamentó de eso. Es decir, no era un pajarillo atrapado que quería salir. Y de lo que se lamentaba después es, qué tonta fui. Fui muy tonta. Debería haber tenido un poco más de carácter. Por ejemplo, en sus memorias, que tengo aquí, que se llaman Las memorias de una mujer sin piano. Es un título precioso, por otro lado. Se llama así precisamente porque de los pocos holaces que tenía ella era que tocaba un piano que había en la entrada. Hasta que en un momento un amigo de Buñuel, un poeta, le dijo, te doy dos botellas de champán si me llevo el piano. Y el otro dijo, hecho. Y al día siguiente le dio las botellas y llevó el piano. Y Jim decía, no dije nada. No dije nada. Porque además era feliz sirviendo a Luis. Y de alguna manera Buñuel solo pudo hacer la obra que hizo porque tuvo una Jim que trabajaba de esa manera a su espalda y que conseguía contenerlo. A costa de renunciar de sí misma. En ese sentido, muy como Alma Revil en el caso de Hitchcock también. Una persona, una mujer que está detrás de él fomentando, viviendo prácticamente para la obra de este hombre. Incluso él se llega a contar de la paranoia celosa que tenía Buñuel hacia Jen, que ese piano, por ejemplo, es un poco el que le da la idea inicial de hasta dónde te pueden llevar los celos. Cuando él descubre que Jen está tocando una melodía al piano y empieza a fabricar en su mente por qué está tocando esa melodía. Si esa melodía le está recordando a alguien en concreto y de repente cada vez que escucha a su mujer tocar esa melodía entra en eso, en la paranoia de los celos en la enfermedad del celo de me duele me duele y quiero quitarle ese piano ¿no? O sea que no es descartable que el piano no se fuera de casa precisamente para que... Dos botellas, si me das una es tuya Eso es, eso es También comentaba Jen que después él se sentía profundamente culpable de hacer todo eso porque curiosamente de Buñuel la gente hablaba bien, es decir, nadie decía que era un monstruo él tenía un código moral muy estricto al parte de todas esas contradicciones y él decía que curiosamente lo que le había dado el surrealismo a él es un sistema moral y él consideraba que era fundamental tener un sistema moral férreo para poder destruirlo que diera sentido, no, porque es que una cosa era el Buñuel con los ojos abiertos y otra cosa era el Buñuel con los ojos cerrados entonces él destruía en su obra pero él era un burgués y él destruía a la burguesía en su obra pero él lo que quería es ser un burgués y tener sus copitas de cosas y su mujer en casa y su discreto encanto, efectivamente en esta época es cuando empieza a rodar bien curiosamente que es cuando conoce a Gabriel Fiberó y si uno ve las películas operadas por Gabriel Fiberó son las mejores técnicamente y las más interesantes desde un punto de vista de puesta en escena en su carrera sean Los Olvidados sea El Bruto sea él sea posteriormente Simón del Desierto sea la que para mí es la obra maestra rotunda de la carrera de Buñuel que es El Ángel Exterminador que es una película sobre la que podría estar hablando durante cuatro horas la presencia y el trabajo de Figueroa un gran maestro de la luz increíble en el manejo de blanco y negro pero además con mucha iniciativa en la puesta en escena consiguiendo movimientos muy fluidos de cámara que no son habituales en la obra de Buñuel ya que él es fundamentalmente tosco y tiene una preocupación muy escasa en la estética y en la puesta en escena resulta muy palmario y es muy difícil esa película además porque es prácticamente una obra de teatro prácticamente tiene muchos encuadres que es como si fuera un escenario muchísimos si os acordáis como la otra es continuamente en planos medios y la gente deambulando en el escenario en la que ya has hablado de estar atrapados de una manera que hay mucha gente que ha dado razones de por qué están atrapados y Juan tiene la suya no, yo no tengo ninguna ¿ah no? no, no lo tengo creo que... pero estamos ya en El Ángel Exterminador de repente hemos saltado a El Ángel Exterminador vale me parece hemos saltado El Ángel Exterminador hombre, hay que dedicarle un rato Javi, ¿puedes introducir por favor El Ángel Exterminador? no podemos cuatro horas pero hay que dedicar un rato a la que para mí también es la obra magna vamos a hablar de El Ángel Exterminador híjole es que lo borda todo la verdad es que lo borda todo bueno entre medias se quedan abismos de pasión se queda se queda la vida archivaldo de la cruz 21 películas se quedan claro, eso es El Río y la Muerte así es la aurora hablaremos volveremos a Nazarín pero bueno si os parece pues ya que Javi lo ha decidido así y esto también es un programa surrealista vamos a hablar de El Ángel Exterminador una película que y la obra que es cuidado Arturo y la obra que es que al final nos van a cerrar nos van a dar las 10 es verdad no importa porque agrupamos estamos hablando de Buñuel no de sus películas claro, por eso por eso El Ángel Exterminador es verdad que es una de esas películas que ya que yo creo que si te la encuentras en cualquier lado aunque no sepas nada de Buñuel es una película que te hace algo en la cabeza que te provoca un montón de preguntas que es lo que yo creo es la quinta esencia de Buñuel provocarte preguntas y esto desde que empieza la película esos señores que están en una fiesta en una cena después de ir a un espectáculo y aquello como decíamos antes hay situaciones que se van repitiendo es la alta sociedad no olvidemos alta sociedad de México unos señores de México y que de repente en un momento determinado esa fiesta ha terminado y los señores se empiezan a despedir para marcharse pero no se sabe por qué empiezan a darse excusas para no salir de esa habitación de ese salón donde se ha celebrado la cena posterior o el encuentro posterior pero hay amigo porque toda la servidumbre sí que se ha marchado algo intuye tres días antes o cuando sea cuando llegan los invitados algo intuye la servidumbre El Ángeles Terminador es la mejor película de John Carpenter de la historia sin duda es una película que tiene muchísimo que ver con el cine fantástico y que es enormemente influyente en muchos creadores precisamente de este cine ¿hay planos directamente Hitchcockianos? ¿algún traveling de comunicación? lo que quieres es que le da la bocina claro tú quieres bocina y no sabes cómo pedirlo perdona antes dijo Bretoniano él la diferencia con Carpenter y achantaste la muy no fui consciente pero voy a darla para que la media salga bien ya está lo hemos cerrado ¿hay planos directamente de Hitchcock? bueno los ha rodado todos Buñuel pero hay cosas que tienen mucho a ver con el cine de Hitchcock curiosamente en la carrera de Buñuel y quien amaba a Buñuel era Hitchcock Hitchcock decía que era el mejor director de la historia aunque a él le interesaba sospecho más la parte francesa a él lo que le interesaba es ver la francesa o la posterior en color también la española la pierna ortopédica de Tristana eso es lo que le volvía loco o Belle de Joux esa mujer frígida de día y prostituta bueno iba a decir de noche pero no de tarde de dos a cinco creo que era de dos a cinco a la hora de la siesta que lo que buscaba en esos momentos es buscar la humillación con el hombre y esa parte perversa y enferma que tiene mucho que ver con la perversidad y enfermedad de vértigo por ejemplo de hecho Catherine de Neve estamos saltando pero ya da igual a estas alturas es una heroína prácticamente Hitchcockiana y cuando uno piensa en la Catherine de Neve de Belle de Joux o la Catherine de Neve de Tristana hay momentos en los que uno sí que evoca con enorme facilidad Hitchcock y bueno en Tristana al Quint no va de vértigo te viene sola la imagen o sea es prácticamente hasta el mismo peinado en el Ángeles Terminador se concitan esas dos partes la parte libérrima inexplicable y la parte que atendiendo estrictamente a la trama resulta absolutamente fascinante también desde un presupuesto convencional o supuestamente racional porque es absolutamente fascinante y las razones por las que ellos están encerrados son como sucede tan a menudo una que es porque sí y nunca y nunca se explora además haya osos o haya corderos que pueden usar ser usados fácilmente como metáforas y que él siempre usa insisto con la fuerza de la irracionalidad y recurriendo muchas veces a la duplicación él contaba que cuando vio la primera copia de la película Figueroa el operador le dijo hay un error muy grave hemos repetido plano entran dos veces los invitados y él ha rodado los planos conmigo dos puntos de vista distinto cómo puede pensar que se me va a escapar a mí y al montador haber metido eso pero si le preguntas es ¿por qué haces duplicaciones? a veces él solo diría porque me gusta me gustan las repeticiones porque quiero provocar porque quiero escandalizarte son fallos en Matrix lo hace dos veces y es precioso y de verdad que yo echo de menos el ángel exterminador podría ser mi película favorita no lo es porque empieza con esas con esos ¿está entre las cinco primeras Javi? de Buñuel sí empieza empieza con casi al principio de la película te hace porque también hay un momento que cuando brinda el anfitrión cuando brinda vuelve a repetir el brindis la misma escena al cabo del rato entonces digo por favor la primera vez que lo vi es que me me mareé de emoción me pareció maravilloso y no lo hace más ya no lo hace más con un título increíble que no tiene nuevamente explicación racional lo que originalmente escribieron se llamaba Los náufragos de la calle Providencia Providencia efectivamente es un título mucho más pedestre pero no recuerdo ahora cuál era el dramaturgo español que estaba pensando en llamar a una de sus obras el ángel exterminador y le pareció una fuerza enorme sí además le escribió diciendo oye ¿me puedes prestar el título? y dijo sí no voy a escribir la obra te lo quedas dijo de hecho el título no es mío es de la biblia creo que le contestó él claro pero es que además él pensaba una película se llama el ángel exterminador y entro y de alguna manera eso tiene mucho que ver también con el movimiento surrealista que es no hay una dirección no hay una unión real una relación real entre el título y lo que sucede pero de alguna manera esos fonemas y esos conceptos resuenan de una forma muy poderosa que le atribuyen un significado nuevo aunque ese significado no sea racional y no es difícil imaginar ese ángel exterminador cualquiera que sea la idea con la que esto connote sobrevolando esa calle Providencia y creando una laguna en el tiempo una burbuja que no en vano ha relacionado con Matrix Juan ese momento en el que cuando vemos Matrix dice lo he vuelto a ver y dice sucede es un error en Matrix sucede cuando cambian algo de alguna manera uno percibe que esa procedencia es Buño Eliana uno percibe que lo que sucede en esa calle es un error en Matrix ellos son grandes fans de Buñuel o ellas ahora las Wachowskis son grandes fans de Buñuel y de hecho por eso incluyen uno de los fotogramas que lo veréis cuando veáis El perro andaluz veréis como aparece uno de los fotogramas al principio de la película que está directamente tomado de ahí a mi es una película que me parece tan enorme o sea tan descomunal fíjate que los actores son malos pero malos de solemnidad tú los estás viendo o sea serían malos en un culebrón en un culebrón llevarían los bocatas pero aún así lo que están haciendo o sea el conjunto de la película a pesar de los pocos medios con los que lo rueda está haciendo una película tan abrumadora o sea tan sublime de estar viéndolo y decir no puedo creer cómo escapa con tan poco hacer tanto una película que sin como siempre sin pretensión de lanzar un mensaje sí que está analizando una realidad del ser humano que es el ser humano se comporta de una manera digamos en condiciones propicias es decir el ser humano en buenas condiciones puede ser educado puede ser cortés puede ser amable puede ser bueno pero en las situaciones más extremas de hecho él se plantea la película como una película de catástrofes él dice que lo que quería era robar una película de catástrofes y que lo que pasa es que solo tenía una habitación pero lo que lo que está sacando es que el ser humano en condiciones extremas se convierte en un animal y en un salvaje y en un lobo para el hombre y eso lo cuenta con tantas imágenes muchas veces ni siquiera físicas la agresión viene muchas veces por lo verbal por esa tensión de cómo se están diciendo las cosas o de cómo se callan esas cosas cuando tú ves la primera vez que una de las personas concretamente creo que es una mujer se levanta de ese salón para meterse en un armario que tienen ahí y que han habilitado evidentemente aunque no se dice en la película como váter y que esa mujer sale recomponiéndose de nuevo porque aquí no ha ocurrido nada pero tú sabes que sí o sea te das cuenta de repente notas el olor en esa habitación de esas personas encerradas notas el olor notas la podredumbre todo eso conseguido a golpe de imagen o irían los peditos ¿no? que eso es porque estaban al lado o sea lo que no hizo Buñuel lo vas a hacer tú o sea pero eso es muy fascinante él dijo que le hubiera gustado rodar la película en Londres o en París porque le hubiera gustado tener ese entorno más sofisticado precisamente para poder destruirlo porque si somos honestos en realidad el comportamiento de esta gente no es particularmente animal es decir sí en determinados aspectos profundos y psicológicos pero mantienen la civilidad sí, sí, sí por eso digo que no físicamente no empiezan a matarse a comerse unos a otros ni a hacer juegos de pajitas a ver por qué pierna vamos ahora hay algo más profundo y además una descripción de personajes muy muy interesante ¿no? esa virgen que llaman la Valkiria y dices que es poderosísima y a veces dices Valkiria creo que es virgen y la otra dice debe de ser una forma de depravación o ese joven o ese joven medio afeminado infantilizado cuidado por su hermana mayor y por lo tanto es un caprichoso enorme y egoísta el anfitrión que trata de mantener las formas y la compostura y que no entiende ser atacado de esa manera eso es interesante como puede ser interesante tener a gente en la carlinga de la diligencia por ejemplo y ver como en un microcosmo se desarrollan caracteres pero hay algo que excede todo eso hay un poder de fascinación que parte no solamente de la trama sino de la inexplicabilidad de todo como por ejemplo cuando esa mujer en un momento dado abre su bolso de mano y hay dos patas de gallina sin ninguna razón la vuelve a cerrar y tantas otras imágenes sin explicación que además no pretenden tenerla la suma de todo esto lo que crea es una obra rotunda rodada con una elegancia desusada muy bien fotografiada terriblemente interpretada efectivamente y da igual con un par de excepciones y sin embargo está en la cima de la obra de Buñuel y está en un contraste que ya sí que nos vamos a encontrar mucho ese contraste entre lo salvaje lo educado o lo cortés que nos encontraremos por ejemplo en Viridiana también que también es otra de esas la vuelta de Buñuel a España y en el que de repente es también eso la santidad pervertida por la realidad de alguna manera Viridiana tiene una especie de precursora que es Nazarín y Nazarín es como la primera película Buñuel escapura de alguna manera es la que anticipa esa época gloriosa ya más perfeccionada muy Galdosiana por otro lado no en vano adaptó a Galdos varias veces incluso una de forma no confesa que fue en Viridiana y por fin en Tristana y Nazarín es una película que sucede en México uno la percibe en España no solo por su protagonista que es Paco Raval sino todo su entorno de alguna manera uno lo lleva da igual si es a Castilla o a Toledo pero ahí es donde parece que está sucediendo todo y es naturaleza de Galdos incluyendo los tambores finales Viridiana en gran medida es una especie de continuación de Nazarín o del mundo de Nazarín es ese regreso a España cuando ni está ni se le espera él cree que puede ser preso él evidentemente está muy significado con la República sin embargo el franquismo no le dice absolutamente nada ni le pone mayores obstáculos rueda esta película cerca de Madrid en una finca cercana y los interiores en estudio y se desmarca con una película increíble que gana Cannes como ya que ya sucedía por segunda vez está usando un director español que consigue por segunda vez La Palma y en Nazarín además había conseguido ya el premio mejor director en Cannes y una película que se convierte en un escándalo sin embargo iba a decir sin precedentes pero en realidad toda la carrera de Buñuel es un precedente de escándalo pero el suyo tiene un tamaño que no tiene precedentes ni en la obra de Buñuel pero Viviana el escándalo llega solo por la escena de la escena de la última cena la escena de la última cena fundamentalmente es todo el rato o sea todo el rato una persona que conozca bien la religión está viendo constantes agresiones durísimas a la religión en todo lo que está ocurriendo y ya no hablo solo de esos planos contrapuestos mientras están rezando el ángelus que fueron luego la parte de los obreros están dando con el mazo que es hasta tosco hasta burdo esa imagen de uno rezando y los otros con el mazo dando que las quitaron para que los censores no la percibieran y poder estrenar la película cuando se estaban enseñando las copias no hablo de eso hablo de que de repente le dicen ordeña usted esta vaca y tú estás viendo un pene o sea ahí hay un pene le dice acerque la mano señorita ya verá como y hay un pene y esa mujer es una monja pero es un pene o sea de eso hablo yo creo que hay algo más profundo porque efectivamente está claro que el componente algo más profundo que un pene seguro que lo conseguimos no es la película precisamente es constante eso no es la película más sutil de su carrera no es la más elegante hay un momento dado en que Paco Raval acorrala a la doncella a la criada y aparece el gato y vemos un gato atacando un ratón no es exactamente una metáfora sagaz no hace con su frecuencia y luego al final por razones de censura justo cuando iba a entrar en el cuarto de su primo al final lo que hace es jugar al tute los tres y convierte lo que la censura no permite que es que se acuesten ellos dos lo convierte en un trío haciendo un homenaje al apartamento de Billy Welcher pero hay algo probablemente más subversivo que tiene que ver con ese deseo de Viridiana de ser Jesucristo de alguna manera y esa soberbia de alguna manera que la anima a la hora de llevar adelante la caridad de una forma absolutamente inútil por otro lado y curiosamente esa escena que mencionaba Javi de la última cena que efectivamente fue muy corrosiva y que generó las reacciones inmediatas del Vaticano y que eso es lo que hizo que se convirtiera en un escándalo enorme y que se prohibiera su estreno en España son improvisadas porque se le ocurrió en el último instante tenía solamente nueve pobres y fue a mandar a buscar tres pobres más para tener doce traerme a otros tres y así como en la película siempre había ido nueve sacaron a tres rápidamente que no habían salido en toda la película para poder componer esa última cena envenenada que es un plano únicamente siendo imágenes como dice Rodrigo muy toscas que se perciben muy fácil que es un ataque como muy sencillo lo realmente acusador de esa película es la soberbia de la protagonista esa soberbia de Viridiana que es digamos que la evolución de esa soberbia del personaje de Nazarín que no da nunca su brazo a torcer y del que al final tú acabas teniendo terribles dudas porque sí que es una película de Nazarín mucho más mucho más sutil en sus planteamientos a pesar de que utilice imágenes religiosas con muchísima fuerza el huerto etcétera pero lo desgastante en ese momento lo socavante mejor dicho lo corrosivo es precisamente esa muestra de la personalidad de la protagonista que además es destruida oye bueno si a estas alturas dos horas después no hemos conseguido que la gente diga estoy loco por ver el cine de Buñuel pues probablemente no lo conseguiríamos haciendo a lo mejor cuatro o cinco más pero sí que quiero dedicar un poquito a la etapa de Francia a la etapa francesa en la que nos encontramos pues con Belle Joule que a mí es una película que me sigue inquietando todavía la he visto hace poco para preparar el programa me sigue inquietando y es el gran análisis de lo que lo que llamaríamos perversión sexual si no fuera porque en la cabeza de Buñuel ese término no existe si lo estás imaginando pero es una especie de catálogo de las perversiones sexuales lo que hace ahí es una película muy incómoda muy incómoda sí además yo la vi por ejemplo de jovencito y me inquietó muchísimo me agobió es una película que me agobió mucho porque como tiene esa dualidad de Catherine Deneuve que hace el personaje de ama de casa bueno mujer burguesa y luego de prostituto por las tardes es que te vas te vas quedando te apabulla te apabulla te apabulla es el primero que te apabulla sí porque además como no tiene conclusión ni siquiera te permite posicionarte simplemente en contra que sería confortable es decir estoy a gusto aquí o estoy completamente en contra de esta enfermedad hecha película sin embargo está en un terreno además con una elegancia en la puesta en escena muy desusada muy interesante fotográficamente por ejemplo la película llega lejísimos es de una belleza enorme insisto muy quichcoquiana tiene mucho que ver con la última gran película española que es Tristana entre otras cosas porque repite el personaje en este caso Catherine Deneuve Tristana es una película que personalmente me gusta aún más aún más que Viridiana Tristana me parece una obra maestra no sé si me gusta más que Viridiana pero es una es una maravilla igual de inquietante que de Leju bueno pues una en blanco y negro y otra en color y ya está además me complico solo en el caso de Galdós no tiene un final tan negro tan oscuro tan terrible tan cruel como el que vemos en la película simplemente vuelve con ese noble padre marido y los dos llevan su vida y ella se dedica a la repostería y tiran adelante según las hipocresías de la época pero la película es muchísimo más dura el final de la película va perdiendo su inocencia y al final se convierte en un ser terrorífico es un monstruo pero es maravilloso como está contado todo eso incluso en términos cromáticos es una de las fotografías más interesantes y de su etapa francesa aún teniendo pelis estupendas como la vida láctea como la calle parece una obra maestra absolutamente rotunda que además ganó el Oscar lo cual no significa absolutamente nada pero sucedió es el discreto encanto de la burguesía a la que relaciono en gran medida con el ángel exterminador ya que tenemos un grupo de gente tratando de hacer algo que no puede hacer en este caso cenar intenta cenar junta y no lo consigue porque siempre pasa algo van al restaurante y se ha muerto el dueño del restaurante y es la inquietud algo muy de los sueños esto nos ha pasado a todos que de repente tenemos que llegar a una clase y no sabes por qué cuando abres la puerta esa no es la clase entonces tienes que subir un pasillo esa angustia o estás desnudo requisito de lo cotidiano eso es esa angustia está en el discreto encanto así como el Buñuel francés refina en gran medida al Buñuel y para mí le quita parte de su naturaleza salvaje de su naturaleza brutal y salvaje sin embargo el discreto encanto de la burguesía tiene tal imaginación tal evocación y tal sentido de humor la película se puede ver perfectamente como una comedia que para mí es como la gran despedida en la obra de Buñuel al hilo de eso déjame decir una cosa yo generalmente hablo no tiene nada que ver con esto hablo de la comedia esta película es una comedia y tal entonces me han afeado la conducta porque tengo que decir cine cómico la comedia es un género que tiene que ver cuando un hombre y mujer o una pareja sea heterosexual o homosexual la que sea se relaciona eso es la comedia y el cine cómico es la que busca no es el parámetro sino que busca la risa entonces yo siempre confundo ambos términos y hablo de que tenía que hablar de cine cómico y digo comedia pero lo confundes tú y España entera a lo mejor en México lo sabían pero yo no tenía ni idea el género comedia se refiere exclusivamente a la relación entre hombres de pareja en la pareja en el contexto que sea y en cine cómico es otro tiene otros parámetros oye estamos terminando pero creo que Juan querías cerrar la cosa con algo que has traído tú si quiero quiero para entender a Buñuel la única manera de entenderle no no por lo menos la mía la manera en la que yo me he aproximado a él ha sido entendiendo cuál ha sido el texto el texto favorito de la historia de Buñuel y es un texto que precisamente incluyó en una película mexicana muy pobre con cumbres borrascosas no recuerdo se llama Woodering Heights no sé cómo aquí se llamaba de igual pero es cumbres borrascosas sí exacto en el que un personaje abismos de pasión abismos de pasión un personaje le lee a un niño un pequeño fragmento de la biblia del libro de la sabiduría un libro que no está en todas las traducciones de la biblia y que es extraordinariamente poderoso y que además Buñuel dice que fue el que acabó confirmando su vida o conformando su ideario o su ideología y que dice que estaba tan bellamente escrito que parecía escrito por el divino marqués de Sade entonces vamos a escuchar es un fragmento muy corto a Paco Raval leyendo este libro de la sabiduría corta y triste es nuestra vida y no hay remedio cuando llega el fin del hombre ni se sabe que nadie haya escapado del Hades por acaso hemos venido a la existencia y después de esta vida seremos como si no hubiéramos sido porque uno es nuestro aliento y el pensamiento una centilla del latido de nuestro corazón extinguido este el cuerpo se vuelve ceniza y el espíritu se disipa como tenue aire nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie tendrá memoria de nuestras obras y pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla herida por los rayos del sol que a su calor se desvanece pues el paso de una sombra es nuestra vida y sin retorno en nuestro fin porque se pone el sello y ya no hay quien salva venid pues y gocemos de los bienes presentes démonos prisa a disfrutar de todos en nuestra juventud artémonos de ricos generosos vinos y no se nos escape ninguna flor primaveral coronémonos de rosas antes de que se marchiten no haya prado que no huelle nuestra voluptuosidad ninguno de nosotros falte nuestras orgías quede por doquier rastro de nuestras liviandades porque esta es nuestra porción y nuestra suerte no sabéis que gusto volver a veros aquí en todopoderosos gracias por venir nos vamos muchísimas gracias ha estado Javier Canchado ha estado Juan Gómez Curado y ha estado el Rodrigo Corte Asturo González Campos en el próximo todopoderosos gracias 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 a la gente gracias